Había una vez un Buda llamado Siddhartha que se encontraba en su camino espiritual en busca de la iluminación. A lo largo de su viaje, se enfrentó a muchas pruebas y desafíos, pero uno de los mayores obstáculos que debía superar era el miedo. Un día, mientras meditaba bajo un árbol sagrado, Siddhartha se percató de que el miedo era una emoción que le limitaba y le impedía experimentar la plenitud de la vida. Decidió embarcarse en una búsqueda para descubrir cómo liberarse del miedo y ayudar a los demás a hacer lo mismo. En su viaje, el Buda conoció a varios personajes que también buscaban la paz y la liberación del miedo. El primero fue un joven guerrero llamado Kavi, cuyo mayor temor era la muerte en combate. Siddhartha compartió con él enseñanza sobre la impermanencia de la vida y la importancia de vivir en el presente. Kavi, inspirado por las palabras del Buda, encontró la valentía para enfrentar sus miedos y abrazar su destino con serenidad. Luego, el Buda se encontró con una madre llamada Maya, cuyo miedo más profundo era perder a sus hijos. Siddhartha le enseñó sobre el apego y cómo dejar ir, recordándola que el verdadero amor está en permitir que los seres queridos sean libres y sigan su propio camino. Maya aprendió a confiar en el flujo de la vida y a encontrar la paz en la aceptación. Más tarde, el Buda conoció a un comerciante llamado Rachid, cuyo mayor temor era perder su riqueza y estatus social. Siddhartha le habló sobre la naturaleza efímera de las posesiones materiales y cómo encontrar la verdadera riqueza en la conexión con uno mismo y los demás. Rachid comprendió que la verdadera seguridad y felicidad no se encuentran en las posesiones externas, sino en la sabiduría interna y la generosidad. Finalmente, el Buda llegó a una aldea donde vivía una anciana llamada Ananda. Ella llevaba años lidiando con el miedo a la soledad y al abandono. Siddhartha le mostró cómo cultivar la compasión y la conexión con todos los seres vivos, recordándole que nunca estamos solos y que siempre hay amor y apoyo a nuestro alrededor. La anciana Ananda experimentó una profunda sensación de paz y aceptación, liberándose del miedo que la atormentaba. Después de ayudar a todos estos personajes a enfrentar sus miedos, el Buda se dio cuenta de que el verdadero antídoto contra el miedo era el amor incondicional y la comprensión de la naturaleza permanentemente de todas las cosas. Compartió sus enseñanzas con el mundo, iluminando el camino para que otros también pudieran descubrir cómo vivir sin miedo. Desde entonces, la historia del Buda y su descubrimiento de cómo no tener miedo ha sido transmitida de generación en generación, recordándonos a todos que el amor y la sabiduría son las herramientas más poderosas para superar nuestros miedos y vivir una vida plena y en paz. Espero que les hayan gustado este vídeo sobre. El Buda descubre cómo no tener miedo. Había una vez un joven llamado Juan que siempre estaba preocupado y lleno de pensamientos que lo abrumaban. No importaba lo que intentara, su mente parecía estar en constante agitación. Un día, Juan decidió buscar consejo de una persona sabia que vivía en el pueblo. Le explicó su problema y cómo se sentía abrumado por la multitud de pensamientos que rondaban en su cabeza. La persona sabia sonrió comprensivamente y le dijo, Oh, querido Juan, déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que se encontraba en medio de un hermoso campo lleno de flores de colores. Mientras caminaba, se dio cuenta de que su mente estaba llena de pensamientos sobre el pasado y el futuro. Estaba preocupado por las cosas que había hecho mal en el pasado y ansioso por las cosas que podrían suceder en el futuro. El hombre continuó caminando hasta que llegó a un pequeño río. Allí vio una hoja flotando en el agua. Observó cómo la hoja seguía la corriente, moviéndose suavemente con el flujo del río. El hombre se dio cuenta de que la hoja no tenía preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Simplemente estaba allí, flotando en el momento presente. En ese momento, el hombre tuvo una revelación. Comprendió que así como la hoja fluía con el río, él también podía dejar que sus pensamientos fluyeran sin aferrarse a ellos. Podía observar sus pensamientos como si fueran hojas flotando en un río, y permitirles que pasaran sin aferrarse a ellos. Juan escuchó atentamente la historia de la persona sabia y reflexionó sobre ella. Comenzó a practicar la observación de sus pensamientos como si fueran hojas flotantes en un río. En lugar de luchar contra ellos o intentar suprimirlos, simplemente los dejaba pasar, sin aferrarse a ninguno en particular. Con el tiempo, Juan descubrió que al no aferrarse a sus pensamientos, éstos perdían su poder sobre él. Su mente se volvió más clara y tranquila, y pudo encontrar la paz en el momento presente. Y así, el joven Juan aprendió una valiosa lección de la persona sabia, que dejar ir los pensamientos y permitir que fluyan como hojas en un río puede llevarnos a la calma y la serenidad. A medida que Juan practicaba el arte de dejar ir sus pensamientos y permitirles fluir como hojas en un río, comenzó a notar un cambio en su vida diaria. Ya no se sentía tan atrapado por sus preocupaciones y pensamientos abrumadores. En lugar de dejarse llevar por cada pensamiento que surgía, Juan aprendió a observarlos con calma y objetividad. Reconoció que los pensamientos eran sólo eso, pensamientos, y que no tenía que involucrarse en cada uno de ellos. Con el tiempo, Juan desarrolló una mayor claridad mental y una sensación de ligereza en su vida. Los pensamientos aún surgían, pero ya no lo arrastraban hacia abajo ni lo distraían de lo que estaba sucediendo en el momento presente. El joven Juan comenzó a disfrutar de una mayor paz interior y un sentido renovado de bienestar. Se dio cuenta de que, al dejar ir los pensamientos, podía estar más presente en cada experiencia y apreciar la belleza de cada momento. Un día, mientras caminaba por el mismo campo de flores donde había aprendido la lección del río y las hojas, Juan notó a otro joven que parecía preocupado y con la mente agitada. Se acercó al joven y compartió la historia del río y las hojas. El joven escuchó atentamente y decidió seguir el consejo de Juan. Comenzó a practicar la observación de sus pensamientos y permitirles que fluyeran sin aferrarse a ellos. Poco a poco, encontró la paz interior y la serenidad que tanto anhelaba. Y así, la sabiduría de dejar ir los pensamientos y permitir que fluyan como hojas en un río se transmitió de generación en generación. Juan se convirtió en un guía y compartió esta enseñanza con muchos otros, ayudándoles a encontrar la calma en medio del torbellino de pensamientos. Desde entonces, Juan vivió una vida plena y significativa, compartiendo la valiosa lección que había aprendido. Y todos aquellos que siguieron su ejemplo descubrieron que, al liberarse de los pensamientos abrumadores, podían encontrar la paz y la tranquilidad en el presente, abriendo así las puertas a un mayor crecimiento espiritual y bienestar interior. Espero que le haya gustado este cuento budista para quien tiene demasiados pensamientos. En una tranquila aldea budista, vivía una mujer llamada Laura. Era conocida por su devoción y sabiduría, y su madre, Isabel, era una respetada anciana dentro de la comunidad. Un día, la noticia se extendió como un reguero de pólvora, Isabel había partido de este mundo. Sin embargo, para sorpresa de todos, su hija Laura no se presentó al entierro. El pueblo estaba desconcertado y preocupado por la inexplicable ausencia de Laura en el último adiós a su madre. ¿Por qué Laura había decidido no asistir al entierro de su madre? ¿Qué misterio se escondía detrás de esta decisión? El pueblo estaba lleno de rumores y especulaciones sobre la ausencia de Laura en el entierro de su madre. Algunos decían que había tenido una disputa con Isabel antes de su muerte, mientras que otros creían que quizás Laura estaba enfrentando dificultades personales que la habían llevado a tomar esa decisión. En busca de respuestas, uno de los ancianos del monasterio, llamado Pedro, decidió visitar a Laura en su humilde morada. Al llegar, encontró a Laura en estado de meditación profunda. Con delicadeza, Pedro la llamó por su nombre y al abrir los ojos, Laura parecía sorprendida por la visita. Pedro, con compasión en su mirada, preguntó a Laura sobre su decisión de no asistir al funeral de su madre. Entre lágrimas, Laura reveló que había estado luchando internamente durante mucho tiempo. Había llevado consigo una carga emocional abrumadora, marcada por un pasado doloroso. Ella le confesó a Pedro que había sido testigo de una relación conflictiva entre su madre y abuela cuando era niña. La amargura y los resentimientos habían creado una sombra que se proyectó en su relación con Isabel durante su vida adulta. Laura se había prometido a sí misma que no permitiría que el mismo patrón tóxico se repitiera con ella y su madre. Por eso, eligió alejarse y buscar sanar esas heridas en su corazón. Pedro, con sabiduría, le recordó que el pasado ya no existía y que aferrarse a esas memorias sólo le causaría más sufrimiento. La enseñanza budista del desapego y la comprensión de la impermanencia podían ayudar a Laura a liberarse del dolor y la angustia que la atormentaban. ¿Será capaz Laura de encontrar la paz interior y perdonarse a sí misma y a su madre? ¿Podrá enfrentar los fantasmas del pasado y reconciliarse con la memoria de Isabel? Inspirada por las palabras de Pedro, Laura decidió emprender un viaje interior en busca del perdón y la sanación. Sabía que enfrentar los fantasmas del pasado no sería fácil, pero estaba dispuesta a liberarse del peso que había llevado durante tanto tiempo. Con una mochila al hombro y determinación en su corazón, Laura partió hacia las montañas cercanas, donde había un templo budista conocido por su serenidad y tranquilidad. Su objetivo era encontrar la paz interior y perdonar a su madre, a su abuela y, lo más importante, perdonarse a sí misma. Durante su estancia en el templo, Laura se sumergió en la meditación y el silencio. Cada día, enfrentaba sus miedos y dolores más profundos, dejando que las lágrimas fluyeran liberando así la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, Laura sintió una profunda conexión con el universo. Comprendió que la vida estaba llena de altibajos, pero que cada momento era una oportunidad para aprender y crecer. En un momento de revelación, Laura se dio cuenta de que su madre también había sido una víctima de su propio pasado. Se dio cuenta de que, aunque su relación no había sido perfecta, Isabel siempre había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Llena de compasión, Laura decidió perdonar a su madre y liberarse de las cadenas del resentimiento. Sabía que sólo a través del perdón podría encontrar la verdadera paz interior y seguir adelante con su vida. Regresó al pueblo con el corazón lleno de paz y serenidad. Asistió a una pequeña ceremonia en honor a su madre, donde, en silencio, depositó unas flores blancas sobre su tumba. En ese gesto, Laura dejó ir el pasado y abrazó el presente con gratitud por las enseñanzas que había recibido. La historia de Laura se convirtió en una inspiración para todos en el pueblo. Aprendieron que el perdón y la compasión no sólo liberan al otro, sino también a uno mismo. Y así, el cuento de la hija que no fue al entierro de su madre enseña que el camino del perdón y la liberación de las cargas emocionales del pasado puede abrirnos a la verdadera felicidad y paz interior. ¿Ha alcanzado Laura la liberación emocional que tanto buscaba? ¿Cómo influirá su transformación en la comunidad del pueblo? ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Había una vez en un tranquilo monasterio budista, un joven y entusiasta monje llamado Kavi. Kavi era conocido por su devoción y su incansable deseo de aprender las enseñanzas del Buda. Desde que ingresó al monasterio siendo un niño, siempre buscaba la sabiduría que lo llevaría a alcanzar la iluminación. Un día, el venerable maestro del monasterio, el sabio monje Rajas, decidió impartir una valiosa lección a todos los discípulos. Reunió a los monjes en el gran salón y les dijo, hoy aprenderemos una importante reflexión budista, a veces es mejor callar que hablar. Los monjes se miraron entre sí con curiosidad y atención. Rajas continuó, el silencio es una virtud poderosa que nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin ser arrastrados por ellos. A menudo, nuestras palabras pueden causar daño y generar conflicto, por lo que es esencial aprender a hablar con sabiduría y compasión. Kavi, como siempre, escuchaba con atención, anhelando comprender el verdadero significado detrás de estas palabras. Sin embargo, algunos de los monjes más jóvenes no parecían convencidos y comenzaron a murmurar entre ellos. Más tarde ese día, Kavi se encontraba paseando sólo por los pacíficos jardines del monasterio, meditando sobre la lección de Rajas. En su camino, se cruzó con otro joven monje llamado Soma. Soma siempre había sido conocido por su boca inquieta y su tendencia a hablar sin pensar. Sabes, Kavi, dijo Soma con entusiasmo, no entiendo por qué el maestro Rajas siempre enfatiza el silencio. Siempre es mejor hablar y expresar lo que pensamos, no crees. Kavi sonrió serenamente y respondió, comprendo tus palabras, Soma, pero recuerda que en el silencio encontramos la calma y la claridad. Si hablamos sin pensar, nuestras palabras pueden causar dolor a otros y a nosotros mismos. Es importante elegir nuestras palabras con cuidado. Soma frunció el ceño, sin estar convencido, y siguió su camino. Pero las palabras de Kavi quedaron resonando en su mente. Esa noche, durante la meditación en el salón del monasterio, Soma luchaba por calmar su mente inquieta. Su corazón estaba lleno de dudas y cuestionamientos. Finalmente, decidió acercarse a Kavi después de la meditación. Kavi, tengo algo que confesarte, dijo Soma, mirando a sus pies con humildad. Me di cuenta de que a veces hablo sin pensar y mis palabras han causado dolor a otros. Comprendo ahora la importancia del silencio y de hablar con sabiduría. Kavi sonrió con compasión y le dio un abrazo reconfortante a su amigo. Es natural que todos cometamos errores, Soma, le dijo. Lo importante es aprender de ellos y cultivar la sabiduría en nuestro camino hacia la iluminación. Con el tiempo, Soma aprendió a apreciar la virtud del silencio y la importancia de hablar con compasión. Se convirtió en un monje respetado por todos, y sus palabras comenzaron a fluir con sabiduría y paz. Un día, muchos años después, el sabio monje Rajas se encontraba meditando en el jardín del monasterio cuando fue abordado por Kavi y Soma, quienes ahora eran monjes respetados y maestros en su propio derecho. Maestro Rajas, dijo Kavi con gratitud en su voz, queríamos agradecerte por enseñarnos la valiosa lección de que a veces es mejor callar que hablar. Esa enseñanza ha sido fundamental en nuestro camino hacia la iluminación y nos ha permitido encontrar la paz interior. Soma sintió y agregó, gracias a tus palabras sabias, hemos aprendido a hablar con sabiduría y compasión, y nuestras palabras ahora son una fuente de inspiración y guía para los demás. El venerable maestro sonrió con cariño y dijo, me llena de alegría saber que han comprendido el significado detrás de la reflexión. Ustedes han cultivado la sabiduría en sus corazones y han llevado la esencia del budismo a sus vidas y a las vidas de aquellos que los rodean. Y así, en ese tranquilo jardín del monasterio, los tres monjes se arrasaron en una muestra de respeto y gratitud mutuos. Juntos, continuaron su camino en la búsqueda de la iluminación y la compasión, compartiendo las enseñanzas del Buda con el mundo. La historia del poder del silencio y la sabiduría de hablar con compasión se convirtió en una leyenda en el monasterio budista, transmitida de generación en generación. La enseñanza trascendió las fronteras del monasterio, llegando a todos los rincones del mundo, inspirando a miles de personas a cultivar la paz interior y la comprensión mutua. Y así, la historia de Kavi, Soma y el sabio monje Raja se convirtió en una luz guía para todos los que buscaban la sabiduría y el camino hacia la iluminación en el budismo, recordándoles que a veces es en el silencio y en las palabras habladas con sabiduría y compasión donde se encuentra la verdadera fuerza para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Con estas enseñanzas, continuaron su camino en la eterna búsqueda de la verdad y la compasión. Y así, en el tranquilo monasterio budista, la reflexión sobre el poder del silencio se convirtió en una enseñanza que trascendió el tiempo. Los monjes aprendieron que a veces es mejor callar que hablar, y que en el silencio encontramos la verdadera conexión con nosotros mismos y con los demás. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. ¿Necesitas motivación para transformar tu vida? Aquí te presento el cuento de motivación budista de la Vidharma, una fuente de sabiduría ancestral que te inspirará a ser la mejor versión de ti mismo barra diagonal A. ¿Estás listo para conocer la sabiduría de la Vidharma? Prepárate para descubrir un cuento de motivación budista que te cambiará la vida. Bienvenidos a este cuento de motivación budista, donde la Vidharma te guiará hacia un camino de transformación personal y espiritual. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea budista, vivía un joven llamado Taschi. Taschi era un estudiante dedicado de las enseñanzas budistas y siempre estaba buscando maneras de mejorar su práctica espiritual. Un día, Taschi decidió visitar a un monje sabio en las montañas cercanas. Este monje era famoso por su sabiduría en el Avidharma, y Taschi estaba ansioso por aprender de él. Después de una larga caminata por las montañas, Taschi finalmente llegó al templo del monje. Allí fue recibido amablemente y se sentó con el monje para escuchar sus enseñanzas. El monje comenzó a hablar sobre el Avidharma, pero Taschi estaba confundido por su lenguaje complejo y sus conceptos abstractos. A medida que el monje hablaba, Taschi se sintió cada vez más abrumado y perdido. Pero el monje notó la confusión de Taschi y decidió contarle un cuento para ayudarlo a entender mejor las enseñanzas de la Avidharma. El monje comenzó su cuento y Taschi se sintió inmediatamente atraído por la historia. Era sobre un anciano sabio que vivía en una pequeña cabaña en el bosque. Este anciano sabio estaba siempre en paz y feliz, incluso cuando las tormentas más fuertes azotaban su pequeña cabaña. La gente del pueblo se preguntaba cómo era posible que el anciano fuera tan feliz, incluso en las condiciones más difíciles. Un día un joven del pueblo se acercó al anciano y le preguntó, Anciano, ¿cómo puedes ser tan feliz todo el tiempo? ¿Cuál es tu secreto? El anciano sonrió y le respondió, mi secreto es simple, joven. Yo no permito que las tormentas de la vida me afecten. Yo mantengo mi mente en paz y me enfoco en la belleza de la vida. Eso es todo. Taschi se sintió profundamente inspirado por el cuento del anciano sabio y lo que aprendió de la Avidharma a través de él. Comenzó a practicar la meditación y la atención plena, y encontró la felicidad y la paz que siempre había buscado. Este cuento de la Avidharma demuestra que aunque la vida puede ser difícil y tumultuosa, podemos encontrar la felicidad y la paz interior si mantenemos nuestra mente enfocada en lo positivo. El monje se alejó del árbol y continuó su camino por el bosque, reflexionando sobre las enseñanzas de la Avidharma. Pronto llegó a un río caudaloso y se dio cuenta de que no había manera de cruzarlo sin ayuda. Fue entonces cuando vio a una joven al otro lado del río que parecía estar en problemas. La joven había perdido sus sandalias y estaba intentando cruzar el río con el agua hasta las rodillas. El monje se ofreció a ayudarla a cruzar, y ella aceptó agradecida. El monje cargó a la joven sobre sus hombros y comenzó a cruzar el río. El agua estaba fría y el camino era difícil, pero el monje no se quejó y siguió adelante con determinación. Después de un rato, finalmente llegaron al otro lado del río. La joven agradeció al monje y se fue corriendo por el bosque. El monje siguió su camino, pero notó que se sentía incómodo. Se preguntó si había hecho lo correcto al ayudar a la joven, ya que la moral budista dicta que los monjes no deben tener contacto con mujeres. Mientras continuaba caminando, el monje se encontró con un discípulo de su maestro. El discípulo le preguntó que le pasaba y el monje le contó sobre su encuentro con la joven en el río. El discípulo le dijo al monje que había hecho lo correcto al ayudarla, ya que la bondad y la compasión son fundamentales en la filosofía budista. El monje se sintió aliviado y agradecido por el consejo del discípulo. Continuó su camino, recordando las enseñanzas de la vidarma sobre la bondad y la compasión, y sintiendo la tranquilidad y la paz que lo habían acompañado desde el momento en que comenzó su viaje. Este es el cuento de la vidarma, una historia que nos recuerda la importancia de la bondad y la compasión en nuestras vidas. Nunca se sabe cuándo podemos encontrarnos en una situación en la que alguien necesita nuestra ayuda, y es importante estar preparados para brindarla sin importar las circunstancias. Espero que este cuento te haya inspirado y te haya dejado con una sensación de paz y serenidad. Recuerda siempre que la bondad y la compasión son claves para alcanzar la felicidad y el bienestar espiritual. Gracias por escuchar este cuento de la vidarma. Capítulo 1 El encuentro en el templo En una bulliciosa ciudad vivía un hombre llamado Antonio. Su vida estaba llena de distracciones y preocupaciones. Siempre se sentía presionado por el tiempo y tenía la sensación de que nunca tenía suficiente para hacer todo lo que quería. Se encontraba atrapado en una rutina frenética y estaba agotado física y mentalmente. Un día, mientras caminaba por las abarrotadas calles de la ciudad, Antonio se encontró con un pequeño templo budista. Algo en el lugar lo atrajo y decidió entrar. Allí, en la tranquilidad del templo, conoció a un monje sabio llamado Raúl. El monje lo recibió con una cálida sonrisa y lo invitó a sentarse. Raúl notó la inquietud en los ojos de Antonio y le dijo, Te veo agobiado por las cargas del tiempo. El tiempo es un recurso precioso y a menudo lo desperdiciamos en preocupaciones y actividades sin sentido. ¿Qué te impide vivir en el presente y disfrutar de cada momento? Antonio quedó desconcertado por las palabras del monje. Nunca se había detenido a reflexionar sobre su forma de vivir. Se dio cuenta de que había estado corriendo de un lugar a otro sin realmente vivir su vida. Pero, ¿cómo puedo cambiar esto? Preguntó con sincera curiosidad. El monje sonrió y dijo, La respuesta está en la práctica de la meditación. A través de la meditación, puedes encontrar la paz interior y aprender a vivir en el momento presente. Te invito a que vengas al templo todos los días y practiques la meditación conmigo. Antonio aceptó la invitación del monje y comenzó a asistir al templo todos los días para meditar. Con el tiempo, encontró un refugio en la quietud de la meditación, donde pudo liberar su mente de las preocupaciones y encontrar la calma interior. Así comenzó la transformación de Antonio. Aprendió a dejar de preocuparse por el pasado y el futuro, y se enfocó en vivir plenamente en el presente. Se dio cuenta de que el tiempo no era algo que podía controlar, pero sí podía elegir cómo vivirlo. Capítulo 2 La enseñanza del silencio Con el paso de los días, Antonio continuó practicando la meditación en el templo budista. Cada vez se sumergía más en la serenidad del silencio y encontraba respuestas a sus inquietudes más profundas. Sin embargo, a medida que avanzaba en su camino de autodescubrimiento, también se enfrentaba a nuevos desafíos. Una tarde, mientras meditaba junto a Raúl, el monje rompió el silencio y le dijo, Antonio, el tiempo que pasas meditando te ha dado claridad, pero ahora debes aprender a llevar esa calma al mundo exterior. La verdadera sabiduría se encuentra en la práctica del silencio en cada aspecto de la vida. Antonio escuchó atentamente las palabras del monje y se preguntó cómo aplicar esa enseñanza en su agitada vida. Raúl le sugirió que, durante el día, intentara mantener momentos de silencio interior incluso en medio del ruido y la prisa. Así que Antonio empezó a practicar el silencio interior en su vida cotidiana. Aprendió a observar sus pensamientos y emociones sin dejarse llevar por ellos. Cuando se encontraba en situaciones estresantes o conflictivas, respiraba profundamente y encontraba su calma interior, lo que le permitía tomar decisiones más conscientes y compasivas. Además, el silencio le permitió escuchar con atención a los demás. Cuando alguien le hablaba, se concentraba plenamente en sus palabras sin interrumpir. A través de este silencio respetuoso, Antonio descubrió una nueva conexión con las personas que lo rodeaban. Con el tiempo, las enseñanzas de Raúl y la práctica del silencio transformaron completamente la vida de Antonio. Dejó atrás su afán por llenar cada minuto con actividades y aprendió a disfrutar de los momentos simples de la vida. Se volvió más compasivo, generoso y atento con los demás. Capítulo 3 La renuncia a lo Efímero. Con el tiempo, Antonio se convirtió en una presencia inspiradora para aquellos que lo rodeaban. Su paz interior y su sabiduría natural atraían a las personas hacia él, buscando consejo y guía. Sin embargo, una tarde, cuando visitaba el monasterio, Antonio recibió una noticia que lo llenó de tristeza. Una carta llegó desde su ciudad natal, informándole que su padre había fallecido. Aunque no tenía una relación cercana con él debido a sus diferencias, la noticia lo impactó profundamente. Recordó el dolor que había sentido cuando perdió a su madre y cómo esa pérdida lo llevó a buscar respuestas en el budismo. Al volver a su habitación en el monasterio, Antonio se sentó en meditación profunda. Reflexionó sobre la impermanencia de la vida y cómo, en su afán por buscar la felicidad en lo efímero, había perdido de vista lo verdaderamente importante. Entonces, una revelación lo iluminó, la verdadera paz y felicidad no se encuentran en la búsqueda de placeres temporales o en aferrarse a personas y cosas, sino en la renuncia a lo efímero y en el encuentro con la verdadera naturaleza del ser. Antonio decidió regresar a su ciudad natal para enfrentar el pasado y honrar la memoria de su padre, pero esta vez, lo hizo con una mente desapegada y compasiva. Sabía que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales o en las relaciones conflictivas, sino en la comprensión profunda de la naturaleza impermanente de todo. Al llegar a su ciudad natal, Antonio se reunió con su familia y, con un corazón tranquilo, se enfrentó a los recuerdos dolorosos y las emociones del pasado. Aprendió a perdonar y a dejar ir, sabiendo que aferrarse a la amargura sólo lo alejaba de la paz interior que tanto anhelaba. Finalmente, Antonio regresó al monasterio con una nueva claridad y determinación en su camino espiritual. Comprendió que el verdadero viaje budista no estaba en buscar respuestas fuera de sí mismo, sino en descubrir la verdad y la sabiduría dentro de su propio corazón. Y así, en medio del silencio del monasterio y la vastedad del conocimiento budista, Antonio encontró la paz que tanto había buscado. Se convirtió en un maestro de compasión y sabiduría, compartiendo su experiencia con aquellos que también anhelaban encontrar el camino hacia la verdadera felicidad. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Capítulo 1. La semilla del karma había una vez, en un pequeño pueblo, vivía un niño llamado Samir. Samir era curioso y siempre se preguntaba por qué algunas personas parecían tener más suerte que otras. Un día, su abuelo le contó sobre el karma, una ley mágica que decía que nuestras acciones tienen consecuencias. Samir se sintió intrigado por esta idea y decidió investigar más sobre el karma. Comenzó a leer libros y a hablar con las personas mayores del pueblo para aprender más sobre esta ley universal. Descubrió que el karma no sólo se trataba de las acciones que realizamos en esta vida, sino también de las acciones que realizamos en vidas anteriores. Según la creencia, las acciones positivas generan buen karma y las acciones negativas generan mal karma. El karma, entonces, influía en la vida a las personas y determinaba su destino. Samir se quedó pensando en esto y se preguntó cómo podía asegurarse de tener un buen karma. Decidió que a partir de ese momento, se esforzaría por ser una persona amable, generosa y compasiva. Comenzó a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ayudaba a los ancianos a cruzar la calle, compartía su comida con los necesitados y mostraba compasión hacia los animales. Samir creía firmemente que estas acciones positivas generarían buen karma y, en consecuencia, traerían bendiciones y felicidad a su vida. A medida que pasaba el tiempo, Samir comenzó a notar cambios en su vida. Las cosas parecían fluir más fácilmente para él. Tenía más amigos, mejores oportunidades y una sensación general de bienestar. Atribuyó todo esto a su buen karma y se sintió agradecido por ello. Sin embargo, Samir también se dio cuenta de que el karma no era una garantía absoluta de felicidad y éxito. A veces, incluso cuando se esforzaba por hacer el bien, las cosas no salían como esperaba. Esto le hizo comprender que el karma era un concepto complejo y que el destino de una persona estaba influenciado por muchas variables. A pesar de esto, Samir siguió creyendo en el poder del karma y en la importancia de cultivar acciones positivas. Sabía que aunque no podía controlar completamente su destino, podía controlar sus propias acciones y actitudes hacia los demás. Con el tiempo, Samir se convirtió en un ejemplo para otros en su comunidad. Su bondad y generosidad inspiraron a otros a actuar de la misma manera, creando un efecto positivo en la vida de todos. A medida que crecía, Samir continuó explorando el concepto del karma y cómo podía aplicarlo en diferentes aspectos de su vida. Descubrió que el karma también se relacionaba con la forma en que pensamos y hablamos. Aprendió a ser consciente de sus pensamientos y palabras, evitando el juicio y la negatividad. Con el tiempo, Samir se dio cuenta de que el karma no sólo se trataba de las acciones que realizamos, sino también de la intención detrás de esas acciones. Aprendió a realizar acciones no sólo por el resultado esperado, sino también por el bienestar y la felicidad de los demás. Y así, Samir continuó su viaje, cultivando el karma positivo en su vida y compartiendo su conocimiento con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Siempre recordó las palabras de su abuelo, el karma es como una semilla que plantas, cuida y deja que crezca. Siempre cosecharás lo que hembras. Capítulo 2, la travesura de Samir un día, Samir decidió hacer una travesura. Vio a su hermanita llorando y decidió esconder su muñeca favorita. Pensó que sería divertido verla buscarla. Pero pronto, Samir se dio cuenta de que había cometido un error. Su hermanita estaba triste y él se sentía mal por haberla lastimado. Samir se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento. Recordó las palabras de su abuelo sobre el karma y cómo nuestras acciones tienen consecuencias. Se dio cuenta de que había sembrado una semilla de negatividad con su travesura y que ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidió rectificar su error de inmediato. Fue a buscar la muñeca y la devolvió a su hermanita. Le pidió disculpas sinceramente y se comprometió a ser más considerado en el futuro. Aunque su hermanita aceptó las disculpas de Samir, él sabía que aún tenía que enfrentar las consecuencias de su travesura. A partir de ese momento, Samir se encontró con una serie de eventos desafortunados. Perdió su juguete favorito, se resbaló y se lastimó la rodilla, y tuvo dificultades en la escuela. Samir se dio cuenta de que estas experiencias negativas eran una manifestación del karma que había generado con su travesura. Comprendió que cada acción, ya sea buena o mala, tiene un efecto en nuestra vida y en las vidas de los demás. Decidido a cambiar su suerte, Samir se propuso ser más consciente de sus acciones y pensar en las posibles consecuencias antes de actuar impulsivamente. Quería sembrar semillas de bondad y generosidad en lugar de semillas de negatividad. Comenzó a hacer actos de bondad todos los días. Ayudaba a los ancianos a llevar sus bolsas, compartía su merienda con sus compañeros de clase y mostraba respeto por los demás. A medida que cultivaba acciones positivas, Samir comenzó a notar un cambio en su vida. Las cosas empezaron a mejorar para él. Tuvo éxito en la escuela, hizo nuevos amigos y se sintió más feliz consigo mismo. Aprendió que el karma no era sólo una ley mágica, sino un recordatorio de que nuestras acciones tienen el poder de moldear nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Samir se dio cuenta de que el karma no sólo se aplicaba a las acciones obvias, sino también a las intenciones detrás de ellas. Aprendió que actuar con amor y compasión era esencial para generar buen karma. A medida que Samir crecía, se convirtió en un modelo a seguir en su comunidad. Inspiró a otros a ser conscientes de sus acciones y a cultivar el karma. Capítulo 3, el acto de bondad decidido a enmendar su error, Samir fue a buscar la muñeca y la devolvió a su hermanita. Ella lo miró con una sonrisa y le dio las gracias. Samir sintió una sensación de calma en su corazón, como si hubiera hecho algo bueno. Su abuelo le explicó que ese acto de bondad generaría karma positivo. A partir de ese día, Samir se propuso realizar actos de bondad todos los días. Ayudaba a su hermanita con sus tareas, compartía sus juguetes con sus amigos y mostraba amabilidad hacia los demás en su comunidad. Con cada acto de bondad, Samir experimentaba una sensación de alegría y satisfacción. Se dio cuenta de que no sólo estaba mejorando la vida de los demás, sino también su propia vida. El karma positivo que estaba generando se reflejaba en las bendiciones y oportunidades que llegaban a su camino. Además de las acciones visibles, Samir también aprendió que el karma también se veía afectado por sus pensamientos y palabras. Comenzó a ser más consciente de sus pensamientos, tratando de mantener una mentalidad positiva y compasiva. Aprendió a evitar el chisme y las palabras hirientes, eligiendo en su lugar palabras que inspiraran y elevaran a los demás. A medida que Samir continuaba practicando la bondad y cultivando el karma positivo, comenzó a notar cambios notables en su vida y en la forma en que se relacionaba con los demás. Sus relaciones se volvieron más armoniosas y significativas, y encontró que las personas a su alrededor también respondían con amabilidad y generosidad. La comunidad en la que vivía también se vio afectada por el karma positivo de Samir. Sus acciones inspiraron a otros a seguir su ejemplo, creando una cadena de bondad y compasión en el pueblo. Las personas comenzaron a unirse en proyectos comunitarios, ayudándose mutuamente y construyendo lazos más fuertes. Samir se dio cuenta de que el karma no era sólo una ley mágica, sino una forma de vivir en armonía con el mundo que lo rodeaba. Comprendió que cada acción, ya sea grande o pequeña, tenía el poder de influir en su vida y en la vida de los demás. Con el tiempo, Samir se convirtió en un líder en su comunidad. Fue reconocido por su generosidad y compasión, y fue invitado a compartir su conocimiento sobre el karma en eventos locales y escuelas. A medida que crecía, Samir se dio cuenta de que el karma no era sólo una cuestión individual, sino también un camino hacia la transformación colectiva. Comenzó a trabajar en proyectos comunitarios más grandes, enfocados en mejorar la calidad de vida de todos. A través de su ejemplo y liderazgo, Samir logró un cambio significativo en su comunidad. La bondad y la compasión se convirtieron en los valores centrales, y la gente se unió en un espíritu de colaboración y apoyo mutuo. En cada acción y en cada momento, Samir recordaba la importancia del karma y cómo sus acciones podían crear un impacto duradero en su vida y en la vida de los demás. A través de su compromiso con la bondad y la generosidad, Samir dejó una huella positiva en el mundo y vivió una vida llena de amor, compasión y felicidad. Y así, Samir continuó su viaje, inspirando a otros a cultivar el karma positivo y a vivir en armonía con el mundo que los rodea. Capítulo 4 El girasol mágico Unos días después, Samir encontró una semilla de girasol en el jardín. Decidió plantarla y cuidarla con amor. Cada día, regaba la planta y le daba luz solar. Poco a poco, el girasol creció alto y fuerte, con pétalos dorados y brillantes. Samir se dio cuenta de que el girasol era una muestra de su karma positivo, que crecía y florecía con cada acto de bondad. El girasol se convirtió en un símbolo especial para Samir. Cada vez que lo miraba, recordaba la importancia de sus acciones y cómo podían influir en su vida y en la vida de los demás. Un día, mientras Samir admiraba su hermoso girasol, notó algo extraordinario. El centro del girasol comenzó a emitir un brillo dorado y, de repente, una voz suave resonó en su mente. Samir, has cultivado el karma positivo con tus actos de bondad y compasión, dijo la voz. Como recompensa, te concederé un deseo. Samir quedó sorprendido y emocionado. Se tomó un momento para reflexionar sobre su deseo más profundo. Luego, con determinación, respondió a la voz, deseo que todas las personas del mundo puedan experimentar la bondad y la compasión, y que vivan en armonía y paz. En ese momento, el girasol comenzó a brillar aún más intensamente. Un resplandor dorado se extendió desde su centro y se dispersó por todo el pueblo. Poco a poco, Samir empezó a notar cambios en su comunidad. Las personas se volvieron más amables y comprensivas entre sí. Surgieron proyectos comunitarios que buscaban ayudar a los más necesitados, y las diferencias y conflictos se resolvían con diálogo y respeto. El deseo de Samir se había hecho realidad. Su bondad y compasión habían inspirado a otros a seguir su ejemplo, creando una ola de cambio positivo. Con el tiempo, la fama de Samir y su girasol mágico se extendieron más allá del pueblo. Personas de diferentes lugares viajaban para conocer a Samir y aprender de su sabiduría sobre el karma y la bondad. Samir utilizó su nueva posición para enseñar a otros sobre la importancia de las acciones positivas y el poder transformador del karma. Organizó talleres y conferencias en las que compartió historias de su propia experiencia y alentó a los demás a cultivar el amor y la compasión en sus vidas. El girasol mágico se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación en todo el mundo. Se plantaron girasoles en diferentes comunidades como un recordatorio constante de la capacidad de cada individuo para generar karma positivo y crear un mundo mejor. A medida que pasaban los años, Samir siguió siendo un faro de bondad y compasión. Su legado perduró incluso después de su partida, ya que su mensaje de amor y karma positivo continuó inspirando a generaciones venideras. Y así, la historia de Samir y su girasol mágico se convirtió en un cuento atemporal que recordaba a las personas la importancia de sus acciones y cómo pueden influir en su vida y en el mundo que las rodea. Fue un recordatorio de que cada uno tiene el poder de cultivar el karma positivo y crear un futuro lleno de amor, compasión y paz. Espero que te haya gustado el cuentos budistas sobre el karma. Bienvenidos al cuento basado, el libro de la meditación y la vida. En este vídeo voy a narrar un resumen de el libro de la meditación y la vida. Espero que les gusten. Había una vez un joven llamado Jack que vivía en una ciudad muy ruidosa y caótica. Jack estaba cansado de la vida en la ciudad y decidió retirarse a una montaña para meditar y encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Después de días de caminar, Jack llegó a una hermosa montaña con un pequeño templo en la cima. Allí encontró a un sabio monje llamado Tao, que le enseñó la meditación y la filosofía de vida. Tao le dijo a Jack, la vida es como un río, siempre fluye, nunca se detiene. Pero si te aferras a las piedras del río, solo te causarán dolor y sufrimiento. Deja que la corriente te lleve, fluye con ella y encontrarás la paz interior. Jack meditó durante semanas en la montaña, siguiendo los consejos de Tao. Descubrió que la meditación le permitía liberar su mente del ruido y el caos de la ciudad y encontrar la paz interior que había estado buscando. Un día, mientras meditaba en una cueva, Jack escuchó un ruido. Cuando abrió los ojos, se encontró cara a cara con un oso salvaje. Jack estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. Tao, que había estado observando la escena desde lejos, le gritó, medita, Jack, medita. Jack cerró los ojos y comenzó a meditar, como lo había aprendido de Tao. Para su sorpresa, el oso se detuvo y luego se alejó. Jack se dio cuenta de que al meditar, había logrado controlar su miedo y transmitir una energía pacífica al oso. Después de esa experiencia, Jack regresó a la ciudad y enseñó a la gente sobre la meditación y la filosofía de vida que había aprendido de Tao. Muchos encontraron la paz interior que tanto habían estado buscando. Desde entonces, Jack se convirtió en un maestro de meditación y la gente comenzó a llamarlo el sabio de la montaña. La ciudad ya no era tan ruidosa y caótica como antes, y muchas personas comenzaron a practicar la meditación y vivir una vida más armoniosa y equilibrada. Y así, Jack encontró su propósito en la vida, compartir la sabiduría de la meditación y la filosofía de vida con los demás, ayudándoles a encontrar la paz interior y la armonía con el mundo que les rodea. El joven estudiante siguió su camino, pensando en lo que había aprendido del anciano maestro. Decidió que la meditación y la reflexión serían su camino hacia una vida más plena y significativa. Pero no todo fue fácil para el joven. A menudo se distraía con las preocupaciones del mundo y se sentía abrumado por el estrés y la ansiedad. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas del anciano y decidió hacer un esfuerzo extra para mantenerse en el camino de la meditación y la reflexión. Con el tiempo, el joven encontró que su mente estaba más en paz y que era capaz de ver las cosas con más claridad. Sus relaciones mejoraron y se sentía más conectado con el mundo que lo rodeaba. Un día, el joven se encontró con el anciano maestro de nuevo. Le agradeció por sus enseñanzas y compartió con él cómo había cambiado su vida desde que lo había conocido. El anciano sonrió y le dijo, me alegra que hayas encontrado el camino de la meditación y la reflexión. Pero recuerda, siempre hay más por aprender y descubrir. Mantén tu mente abierta y sigue explorando la vida con curiosidad y humildad. El joven asintió, sabiendo que su camino de crecimiento y aprendizaje nunca terminaría. Y así continuó caminando por el sendero de la meditación y la vida, siempre en busca de sabiduría y comprensión. Mientras caminaban por el bosque, el joven notó que su mente estaba más tranquila y clara. No había pensamientos que lo distrajeran y sentía una sensación de paz interior. Finalmente llegaron a una pequeña casa en el bosque, donde vivía el maestro de meditación. El joven se sorprendió al ver que el maestro era un hombre sencillo y humilde, con pocas posesiones materiales. El maestro lo recibió con amabilidad y le enseñó diferentes técnicas de meditación para calmar su mente y encontrar la paz interior. El joven practicó diligentemente y poco a poco fue descubriendo la maravillosa sensación de la meditación. Con el tiempo, el joven se convirtió en un hábil meditador y decidió quedarse con el maestro para continuar aprendiendo y practicando la meditación. Pasaron los años y el joven se convirtió en un maestro de meditación a su vez, ayudando a otros a encontrar la paz interior y la felicidad. La meditación se convirtió en una parte importante de su vida y aprendió que la felicidad verdadera no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la paz y claridad mental que la meditación puede traer. Y así, el joven descubrió que la meditación y la vida pueden ser una sola cosa. El monje escuchó las palabras del anciano y decidió seguir su consejo. Comenzó a practicar la meditación y a prestar atención plena a cada momento de su vida, aprendiendo a apreciar la belleza de las cosas simples y a encontrar la felicidad en el presente. Con el tiempo, el monje se convirtió en un maestro de la meditación y la vida, ayudando a muchos a encontrar la paz interior y la sabiduría. Y siempre recordaba las sabias palabras del anciano, no hay nada que buscar, todo está aquí. Espero que les hayan gustado este vídeo sobre el libro de la meditación y la vida. Había una vez un pequeño árbol en un hermoso bosque. A diferencia de los demás árboles que estaban arraigados profundamente en la tierra, este árbol no sabía de dónde venía. Siempre se preguntaba cómo había llegado allí y cuál era su verdadero hogar. El árbol miraba a su alrededor y veía árboles altos y majestuosos, con raíces fuertes que se hundían en la tierra. Admiraba cómo esos árboles parecían estar tan seguros de sí mismos y conectados con su origen. Un día, el árbol decidió buscar respuestas. Comenzó a hablar con los demás árboles del bosque y les preguntó de dónde venían. Cada árbol le contaba historias sobre su lugar de nacimiento y su crecimiento en ese bosque. Pero ninguna de esas historias resonaba en el corazón del árbol. Desanimado, el árbol decidió hacer algo diferente. Cerró sus ojos y se conectó con su interior. Se dejó llevar por la brisa suave y se conectó con la energía de la naturaleza que lo rodeaba. En ese momento, escuchó una voz suave y amorosa que parecía venir desde dentro de él. «Querido árbol», susurró la voz, «tú eres parte de todo. Eres un regalo del universo, una manifestación del amor y la vida. No importa de dónde vienes físicamente, tu verdadero hogar está en tu corazón». El árbol se sintió lleno de alegría al escuchar estas palabras reconfortantes. Comenzó a comprender que no importaba de dónde provenía en el mundo exterior, sino lo que llevaba dentro de sí mismo. Sabía que su verdadera esencia era el amor y la conexión con todo lo que lo rodeaba. A partir de ese momento, el árbol dejó de buscar respuestas fuera de sí mismo. En cambio, se enfocó en crecer y florecer en el lugar donde había sido plantado. Extendió sus ramas para dar sombra y refugio a los animales y pájaros que pasaban por allí. Compartió sus frutos y semillas para que otros árboles pudieran crecer y encontrar su propio camino. El árbol que no sabía de dónde era se convirtió en un símbolo de amor y aceptación. Los niños del bosque lo visitaban y se sentaban a su sombra, escuchando sus historias de amor y conexión con la naturaleza. En su presencia, todos se sentían felices y en paz. Recordándonos que no importa de dónde venimos, sino cómo amamos y cómo tocamos las vidas de aquellos que nos rodean. El árbol que no sabía de dónde era siguió creciendo y floreciendo en el bosque, extendiendo su amor y su energía positiva a todos los seres que se encontraban cerca. Los niños del bosque continuaron visitándolo y escuchando sus historias, encontrando consuelo y felicidad en su presencia. Con el tiempo, la fama del árbol se extendió más allá del bosque. Personas de diferentes lugares llegaron para ver al árbol y experimentar la paz y el amor que emanaba. Se convirtió en un destino sagrado y un símbolo de esperanza y conexión para todos aquellos que lo visitaban. Un día, mientras el árbol se encontraba en pleno esplendor, una niña llamada María se acercó a él. Había oído hablar del árbol y estaba llena de curiosidad y emoción por conocerlo. Se sentó a su sombra y comenzó a hablar con el árbol, compartiendo sus alegrías y preocupaciones. El árbol, con su sabiduría y amor incondicional, escuchó atentamente a María y le brindó consuelo y orientación. María se sintió inspirada por las palabras del árbol y se dio cuenta de que, al igual que el árbol, su verdadero hogar estaba en su interior. A partir de ese momento, María se convirtió en una mensajera del amor y la conexión. Compartió la historia del árbol y cómo había aprendido a encontrar su hogar en su propio corazón. Las personas escucharon su mensaje y comenzaron a buscar su propia conexión interna. El árbol y María se convirtieron en compañeros de por vida, difundiendo amor y alegría por donde iban. Juntos, tocaron las vidas de innumerables personas y recordaron a todos que el hogar verdadero está dentro de cada uno de nosotros. Y así, el árbol y María vivieron felices y en armonía, recordando a todos que el amor y la conexión son los verdaderos hogares del alma. Su historia se mantuvo viva en los corazones de las personas, quienes encontraron la felicidad al recordar la importancia de amarse a sí mismos y a los demás. Y en cada nueva generación, los niños del bosque y de todo el mundo se reunieron bajo la sombra del árbol, escuchando su historia y encontrando consuelo, ternura y amor en su presencia. El árbol que no sabía de dónde era se convirtió en un símbolo eterno de amor y felicidad, y su legado perduró para siempre. Espero que te haya gustado el cuento Zen el árbol que no sabía de dónde era. En un remoto rincón de este mundo, oculto en la bruma del tiempo, existía un antiguo monasterio cuyos muros guardaban un enigma milenario. Un secreto que sólo unos pocos elegidos conocían, susurros sagrados compartidos en los rincones más oscuros. Allí vivía un anciano monje llamado Carlos, cuyo corazón abrazaba un misterio ancestral. Por décadas, había llevado consigo el peso de este enigma, meditando en busca de su significado más profundo, mientras las llamas de la curiosidad lo consumían desde adentro. En medio de esta trama de misterio, emergía un joven discípulo llamado Juan. Su espíritu rebelde y curioso siempre lo llevaba a cuestionar los secretos que se escondían en las sombras del monasterio. Aunque se había entregado a las enseñanzas budistas, su inquietud por desentrañar la verdad oculta lo dominaba. Un día, desafiando la quietud del monasterio, Juan se acercó a Carlos y lo miró directamente a los ojos. Con voz temblorosa pero decidida, preguntó, Maestro, he sentido la presencia de un enigma que parece llamarme en cada latido de mi corazón. ¿Qué escondes en el rincón más profundo de tu alma? Carlos sintió la intensidad de la mirada de su discípulo y comprendió que había llegado el momento de revelar lo que durante tanto tiempo había ocultado. Querido Juan, susurró Carlos, lo que escondo es un artefacto sagrado, una reliquia que posee un poder inigualable para otorgar sabiduría y despertar la iluminación. Pero te advierto, es un conocimiento que no debe ser compartido con nadie más. Pues la verdadera sabiduría reside en el silencio y la humildad de nuestro corazón. Las palabras de Carlos impactaron a Juan y su mente bullía con preguntas. Sin embargo, la sabiduría de su maestro lo hizo reflexionar y entender que lo más valioso no siempre debe ser revelado, sino guardado en el santuario del alma. Con el paso del tiempo, Juan se convirtió en un monje respetado, y su sabiduría brilló como una estrella en el firmamento del monasterio. Siempre llevaba consigo el misterio compartido por Carlos, recordando que la auténtica comprensión no se encuentra en palabras, sino en la comunión con el universo. La historia de Juan y su maestro resonó a través de los siglos, dejando una poderosa lección sobre el valor del silencio y la humildad en la búsqueda de la verdad. Y aunque el secreto permaneció oculto para siempre, el impacto de su enseñanza perduró en los corazones de aquellos que anhelaban la sabiduría más profunda y el éxtasis del conocimiento. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Capítulo 1 La Maldición de la Mala Suerte En un pequeño pueblo, había una joven llamada Ana, cuya vida parecía estar marcada por una inusual mala suerte. Desde temprana edad, su familia y vecinos la veían como alguien desafortunado, y todo lo que intentaba parecía terminar en fracaso. Los cultivos no crecían en su jardín, los animales se alejaban de su presencia y sus relaciones personales siempre terminaban en disputas. Ana vivía con el estigma de la mala suerte y comenzó a aislarse del resto de la comunidad para evitar el sufrimiento y la vergüenza que sentía. La soledad y la tristeza se apoderaron de su corazón, y su fe en un futuro mejor se desvanecía. Un día, escuchó un rumor sobre un monje budista que se encontraba en las montañas cercanas. Este monje era conocido por tener una sabiduría especial y por brindar consejos que habían transformado la vida de muchas personas. Movida por la desesperación y la esperanza de cambiar su destino, Ana decidió emprender un peligroso viaje hacia las montañas para buscar al monje. Atravesó bosques oscuros y senderos escarpados, enfrentando todo tipo de dificultades en su camino. Capítulo 2 El Encuentro con el Sabio Monje Después de varios días de agotador viaje, Ana finalmente llegó a una remota cueva en la cima de la montaña, donde se decía que vivía el sabio monje. Al entrar en la cueva, encontró al anciano monje sentado en profunda meditación. Al ver a Ana, el monje abrió sus ojos y la miró con una cálida sonrisa. Bienvenida, hija. Sé por qué has venido, dijo con una voz serena. Ana, sorprendida de que el monje conociera su historia, le contó sobre su mala suerte y cómo su vida parecía estar llena de desgracias. El monje escuchó atentamente y luego le dijo, la mala suerte no es más que una ilusión creada por nuestra mente. Nuestra percepción del mundo y nuestras acciones determinan nuestro destino. Si deseas liberarte de esta maldición, debes cambiar tu forma de pensar y actuar. Ana, intrigada por las palabras del monje, le preguntó cómo podía hacerlo. El monje le habló de la importancia de la gratitud, la compasión y la humildad, y cómo estas cualidades podían transformar su vida. Capítulo 3 El camino hacia la transformación Con el tiempo, Ana se convirtió en una discípula del sabio monje. Aprendió a practicar la meditación y a cultivar la gratitud por las pequeñas bendiciones de la vida. Abrazó la compasión hacia los demás y la humildad para reconocer sus propios errores. A medida que cambiaba su actitud y perspectiva, Ana comenzó a notar cómo la mala suerte parecía disiparse. Los cultivos en su jardín florecieron, los animales se acercaron a ella sin temor y sus relaciones personales se volvieron armoniosas. La transformación de Ana no pasó desapercibida para su comunidad. Sus vecinos quedaron asombrados por el cambio en su suerte y se acercaron a ella para pedir consejo y ayuda. Ana compartió las enseñanzas del sabio monje con aquellos que lo necesitaban y se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentaban dificultades en sus vidas. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que la mala suerte no era más que una oportunidad para crecer y aprender. Su vida se llenó de alegría y propósito, y se convirtió en una persona amada y respetada en su comunidad. Y así, la historia de Ana se convirtió en una inspiración para todos, demostrando que incluso en medio de la mala suerte, siempre hay un camino hacia la transformación y la felicidad. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la historia de Ana y su camino hacia la transformación? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas para superar los desafíos y encontrar la paz interior? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Capítulo 1. El abandono en el portal. En un pequeño pueblo, vivía una joven llamada Sofía, quien fue abandonada en la puerta de un monasterio budista cuando era apenas un bebé. Los monjes la encontraron en una fría noche de invierno, envuelta en una manta y con una nota que decía, Por favor, cuiden de mi hija. Los monjes, con corazones compasivos, acogieron a Sofía en el monasterio y la criaron como si fuera su propia hija. A pesar de no conocer sus orígenes, Sofía creció rodeada de amor y aprendiendo las enseñanzas budistas sobre la compasión, el desapego y la sabiduría. A medida que crecía, Sofía comenzó a cuestionarse sobre su pasado y la razón por la que su madre la había dejado en ese portal. A pesar de las explicaciones comprensivas de los monjes, el anhelo de conocer la verdad nunca desapareció por completo. Un día, cuando Sofía tenía 18 años, encontró el valor para preguntarle a uno de los monjes sobre su madre biológica. El anciano monje, con sabiduría en sus ojos, le respondió, el pasado ya no existe, y no podemos cambiarlo. Lo que importa ahora es el presente y cómo eliges vivir tu vida. Capítulo 2 La búsqueda de la verdad Aunque las palabras del anciano monje trajeron cierta paz a su corazón, Sofía no podía dejar de sentir la curiosidad sobre su madre biológica. Con el apoyo de los monjes, decidió emprender un viaje en busca de la verdad. Recorrió pueblos y ciudades, preguntando a los aldeanos si conocían a alguna mujer que hubiera perdido a una hija hace muchos años. Aunque no tuvo éxito en su búsqueda, el viaje le permitió aprender sobre las diversas historias y experiencias de las personas que conoció. En su camino, Sofía se encontró con una anciana sabia que vivía en una pequeña cabaña en lo profundo del bosque. La anciana le dijo, la verdad que busca se encuentra dentro de ti, en tu corazón. Acepta tu pasado y suéltalo, para que puedas encontrar la paz y la felicidad en el presente. Conmovida por las palabras de la anciana, Sofía comprendió que no necesitaba encontrar a su madre biológica para sanar las heridas de su pasado. La verdad que tanto anhelaba estaba en su interior, en el amor y la compasión que había recibido de los monjes y en la forma en que había abrazado su vida en el monasterio. Capítulo 3 El regreso al monasterio Con el corazón tranquilo y la mente serena, Sofía regresó al monasterio donde había crecido. Allí, encontró la paz que tanto buscaba y la certeza de que su vida tenía un propósito mayor, independientemente de su pasado. Los monjes la recibieron con los brazos abiertos, y juntos compartieron momentos de meditación y reflexión. Sofía comprendió que había encontrado su verdadera familia en el monasterio y que había sido bendecida con una vida llena de amor y sabiduría. Desde ese día en adelante, Sofía se convirtió en una maestra espiritual para aquellos que buscaban el camino de la compasión y el perdón. Su historia de abandono y autodescubrimiento se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, recordándoles que la verdad y la paz interior se encuentran en el presente, en el aquí y el ahora. ¿Cómo impactará la historia de Sofía en aquellos que la escuchen? ¿Qué nuevos desafíos y enseñanzas le aguardan en su camino de autodescubrimiento y compasión? ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Capítulo 1 La niña abandonada En lo profundo de un bosque, en una aldea rodeada de montañas, vivía una niña llamada Elena. Nadie sabía de dónde había venido, ni quienes eran sus padres. La encontraron cuando era sólo un bebé, abandonada a su suerte. La bondadosa anciana del pueblo, Doña Isabel, la llevó a su humilde hogar y la crió como si fuera su propia hija. Aunque Elena vivía feliz junto a Doña Isabel y los demás aldeanos, siempre había una sombra de tristeza en sus ojos al saber que no conocía su verdadero origen. A medida que crecía, su curiosidad sobre sus padres biológicos se hacía más intensa, y comenzó a preguntarse por qué la habían dejado sola en aquel bosque. A pesar de todas las preguntas sin respuesta, Elena se convirtió en una joven valiente y compasiva. Ayudaba a los más necesitados y siempre estaba dispuesta a ofrecer una sonrisa reconfortante a quienes la rodeaban. La aldea la apreciaba por su noble corazón y su dedicación a hacer el bien. Capítulo 2 El Encuentro en el Templo Un día, mientras caminaba por el bosque, Elena se encontró con un misterioso monje que meditaba bajo la sombra de un antiguo árbol. Sus ojos se encontraron y Elena sintió una conexión inexplicable con aquel hombre sabio. El monje, llamado Maestro Zen, percibió la tristeza que habitaba en el corazón de la joven y decidió acercarse a ella. Con una voz serena, el Maestro Zen le preguntó sobre su historia y sus pensamientos más profundos. Elena, con lágrimas en los ojos, compartió cómo había sido encontrada de bebé y cómo anhelaba descubrir la verdad sobre sus padres biológicos. El Maestro Zen la escuchó con paciencia y luego le dijo, Querida Elena, la búsqueda de tu origen puede llevarte a preguntas sin respuesta y a un sufrimiento innecesario. A veces, es necesario dejar ir lo que no está bajo nuestro control y abrazar la vida tal como es. Sus palabras resonaron en el alma de Elena y aunque aún tenía curiosidad, empezó a comprender el mensaje de sabiduría del Maestro Zen. A lo largo de los días y las noches, Elena aprendió de las enseñanzas del Maestro Zen. Descubrió que la verdadera sabiduría no reside en las respuestas externas, sino en la conexión con su propio ser interior. A medida que meditaba y reflexionaba, Elena encontró la paz dentro de sí misma. Dejó de aferrarse a la búsqueda de sus padres biológicos y abrazó su vida tal como era. Comprendió que no importaba de dónde venía, sino quién era en ese momento. Elena siguió el camino del budismo, practicando la compasión y la aceptación hacia los demás y hacia sí misma. Se convirtió en una fuente de inspiración para la aldea, mostrando que no es el origen lo que define a una persona, sino la bondad y el amor que lleva en su corazón. Y así concluye La Hija de Nadie, una historia budista que nos enseña que la búsqueda de la verdad y la iluminación no reside en el pasado o el futuro, sino en el presente. Nos recuerda que, a través de la compasión y la aceptación, podemos encontrar la paz interior y vivir una vida significativa sin importar nuestro origen. Con el paso del tiempo, la sabiduría y la comprensión de Rahan dejaron una profunda huella en Maya y en todos los que lo rodeaban en el monasterio. Su presencia parecía traer paz y serenidad a cada rincón del lugar. Una noche, bajo el resplandor de la luna llena, Rahan y Maya se encontraban meditando en el tranquilo jardín del monasterio. En ese momento, Rahan compartió una antigua enseñanza budista sobre la iluminación interior. La iluminación no es sólo un estado de ser alcanzado por unos pocos elegidos, explicó Rahan, es una semilla que yace en el corazón de cada ser humano. Todos tenemos la capacidad de despertar y encontrar la verdad dentro de nosotros mismos. Maya escuchó atentamente, sintiendo cómo las palabras de Rahan resonaban profundamente en su interior. Por primera vez, se sintió conectada con algo más grande que ella misma, algo más allá de su pasado o su identidad. Rahan continuó, la iluminación no se trata de buscar respuestas fuera de nosotros, sino de mirar hacia adentro con sinceridad y valentía. Sólo cuando nos liberamos de los velos de la ignorancia y el apego, podemos alcanzar la claridad de la mente y la paz del corazón. En ese instante, Maya sintió una sensación de paz y entendimiento que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en todas partes, cuando la verdad estaba dentro de ella todo el tiempo. Con el tiempo, Maya continuó su práctica de meditación y reflexión, cultivando la iluminación interior que había descubierto junto a Rahan. Su vida se llenó de compasión y bondad hacia sí misma y hacia los demás. Y aunque seguía sin tener respuestas concretas sobre su pasado, ya no le preocupaba, pues había encontrado la paz en el presente. La historia de la hijita de nadie nos enseña que la iluminación no es un destino lejano, sino un viaje interno que cada uno de nosotros puede emprender. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos para encontrar las respuestas que buscamos y a abrazar nuestra verdadera naturaleza, liberándonos de las cadenas del apego y encontrando la paz y la felicidad en el presente. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Capítulo 1. El pequeño Buda en un tranquilo pueblo japonés vivía un niño llamado Hiro. Hiro era muy curioso y siempre buscaba respuestas a las preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Un día, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, encontró una pequeña estatua de Buda. La estatua parecía sonreírle, y Hiro sintió una conexión especial con ella. Hiro decidió llevar la estatua de Buda a su casa y colocarla en un lugar especial. A medida que pasaban los días, Hiro sentía que la estatua le transmitía una energía pacífica y tranquilizadora. Intrigado por el significado de la estatua y su conexión con ella, Hiro decidió investigar más sobre Buda y el budismo. Consultó libros, habló con los ancianos del pueblo y buscó en internet información sobre las enseñanzas de Buda. A medida que Hiro profundizaba en el conocimiento del budismo, descubrió que Buda era un ser iluminado que había alcanzado un estado de sabiduría y compasión supremas. Las enseñanzas de Buda se centraban en superar el sufrimiento humano a través de la comprensión de la impermanencia y la búsqueda del camino medio. Inspirado por estas enseñanzas, Hiro decidió seguir el camino de Buda en su propia vida. Comenzó a practicar la meditación, buscando la calma interior y la claridad mental. A medida que avanzaba en su práctica, experimentaba momentos de profunda paz y comprensión. Hiro también se comprometió a vivir de acuerdo con los principios del budismo, como la compasión, la generosidad y la no violencia. Hiro. Ayudaba a los demás en su comunidad, compartía lo que tenía con aquellos que lo necesitaban y trataba de evitar hacer daño a cualquier ser vivo. A medida que Hiro crecía, su conexión con la estatua de Buda y las enseñanzas budistas se fortalecían. La estatua se convirtió en un recordatorio constante de su compromiso espiritual y su búsqueda de la sabiduría y la compasión. La influencia de Hiro no pasó desapercibida en su comunidad. Sus acciones inspiraron a otros a explorar su propio camino espiritual y a cultivar valores como la compasión y la paz. Hiro se convirtió en un líder silencioso, guiando a otros hacia la búsqueda de la verdad y la iluminación. A medida que Hiro maduraba, decidió compartir su conocimiento y experiencia con aquellos que estuvieran interesados. Organizó reuniones en las que enseñaba meditación y discutía las enseñanzas de Buda. Personas de diferentes edades y trasfondos se reunían para aprender de él y compartir sus propias experiencias. La estatua de Buda se convirtió en un símbolo central en estas reuniones, recordando a todos los presentes la importancia de cultivar la sabiduría y la compasión en sus vidas diarias. Con el tiempo, Hiro se ganó el respeto y la admiración de muchas personas, tanto en su comunidad como en otras regiones. Su sabiduría y su presencia tranquila eran consideradas un regalo para aquellos que tenían la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, Hiro siempre mantuvo la humildad y la gratitud por la oportunidad de seguir el camino de Buda. Sabía que su propio crecimiento espiritual era un proceso continuo y que aún tenía mucho por aprender. Capítulo 2 El deseo de Hiro, Hiro llevó la estatua de Buda a su casa y la colocó en un lugar especial. Cada noche, antes de dormir, Hiro se sentaba frente a la estatua y cerraba los ojos con fuerza. Le pedía a Buda un deseo, quería ser el mejor futbolista de su equipo. Hiro soñaba con marcar goles y llevar a su equipo a la victoria. Hiro se esforzaba día tras día para mejorar su habilidad en el fútbol. Entrenaba duro, practicaba sus tiros y perfeccionaba su técnica. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Hiro se dio cuenta de que su deseo de ser el mejor futbolista estaba creando una tensión en su interior. En una noche de meditación frente a la estatua de Buda, Hiro reflexionó sobre su deseo y se dio cuenta de que estaba enfocándose demasiado en el resultado y la gloria personal. Recordó las enseñanzas budistas de la no apegación y la importancia de desear el bienestar de todos los seres. Hiro decidió cambiar su perspectiva. En lugar de buscar ser el mejor futbolista, decidió enfocarse en disfrutar del juego y compartir su pasión con sus compañeros de equipo. Quería utilizar el fútbol como una forma de unir a las personas y promover la amistad y la cooperación. Con su nuevo enfoque, Hiro empezó a jugar con más alegría y menos presión. Su habilidad y rendimiento mejoraron naturalmente, y pronto se convirtió en un jugador destacado en su equipo. Pero lo más importante para Hiro era la conexión y el espíritu de equipo que se había desarrollado entre él y sus compañeros. Hiro se convirtió en un líder en el campo, alentando a sus compañeros, compartiendo consejos y celebrando los logros de todos. Su pasión y entusiasmo eran contagiosos, y el equipo se volvió más unido y motivado que nunca. A medida que el tiempo pasaba, el equipo de Hiro no solo ganaba partidos, sino que también ganaba respeto por su espíritu deportivo y su compromiso con los valores compartidos. Hiro se dio cuenta de que su deseo original de ser el mejor futbolista se había transformado en un deseo más profundo de ser una fuente de inspiración y motivación para los demás. La estatua de Buda se convirtió en un recordatorio constante para Hiro de mantenerse en el camino del desapego y la compasión. Apreciaba el regalo de jugar al fútbol y se comprometía a usarlo como una plataforma para difundir valores positivos y construir relaciones significativas. A medida que Hiro crecía, su influencia se expandió más allá del equipo de fútbol. Dio charlas motivacionales en su escuela, donde compartió. Capítulo 3 El entrenamiento de Hiro aunque Hiro había hecho su deseo, pronto se dio cuenta de que solo desear no era suficiente. Si quería ser el mejor futbolista, tendría que esforzarse y entrenar duro. Hiro comenzó a practicar todos los días, mejorando sus habilidades con el balón y trabajando en su resistencia física. Aprendió que el esfuerzo y la dedicación eran clave para alcanzar sus metas. Hiro se levantaba temprano todas las mañanas y se dirigía al campo de fútbol. Pasaba horas practicando diferentes técnicas, perfeccionando su precisión en los pases, trabajando en su velocidad y agilidad, y fortaleciendo su resistencia. No importaba el clima o la fatiga, Hiro estaba determinado a dar lo mejor de sí mismo. Además de entrenar físicamente, Hiro también estudiaba el juego. Leía libros y revistas sobre tácticas de fútbol, veía partidos profesionales y analizaba los movimientos de los jugadores destacados. Quería aprender de los mejores y aplicar sus conocimientos en su propio juego. A medida que Hiro se esforzaba y mejoraba, su entrenador y sus compañeros de equipo comenzaron a notar su dedicación y progreso. Recibía elogios por su ética de trabajo y su actitud positiva. Sin embargo, Hiro nunca se dejaba llevar por los halagos y seguía enfocado en su meta de convertirse en el mejor futbolista posible. En ocasiones, Hiro enfrentaba desafíos y obstáculos en su camino. Podía haber lesiones, partidos perdidos o momentos de duda. Sin embargo, recordaba las enseñanzas de Buda sobre la impermanencia y la importancia de mantener la calma y la perseverancia frente a las adversidades. Hiro también encontró apoyo en su familia y amigos. Ellos lo alentaban, asistían a sus partidos y le recordaban que su verdadero valor no se medía por el número de goles que marcaba, sino por su dedicación y pasión por el juego. Con el tiempo, Hiro comenzó a destacarse en los partidos. Su técnica y habilidades mejoradas lo convirtieron en un jugador clave en su equipo. No solo era capaz de marcar goles, sino que también era un jugador versátil que podía ayudar en la defensa y crear oportunidades para sus compañeros. Pero Hiro nunca dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Mantuvo la humildad y la gratitud, recordando que su progreso era resultado de su arduo trabajo y el apoyo de quienes lo rodeaban. A medida que Hiro se acercaba a su objetivo de ser el mejor futbolista posible, también se dio cuenta de que el verdadero valor del deporte no se encontraba solo en los logros individuales, sino en la capacidad de unir a las personas y fomentar la camaradería. Hiro se convirtió en un líder dentro y fuera del campo. Inspiraba a sus compañeros de equipo a dar lo mejor de sí mismos, a mantener una actitud positiva y a trabajar juntos hacia un objetivo común. Era respetado por su ética de trabajo, su dedicación y su respeto hacia los demás. A medida que Hiro alcanzaba sus metas futbolísticas, también compartía su conocimiento y experiencia con otros jóvenes. Capítulo 4 La lección de Buda Después de meses de entrenamiento, Hiro estaba listo para el gran partido. Mientras se preparaba en el vestuario, Hiro miró la estatua de Buda y recordó cómo había deseado ser el mejor futbolista. Pero esta vez, comprendió algo importante. No importaba si ganaba o perdía el partido, lo que realmente importaba era el amor por el juego y el esfuerzo que había puesto en su entrenamiento. Con una sonrisa en su rostro, Hiro salió al campo de juego. Jugó con pasión y determinación, disfrutando cada momento y dando lo mejor de sí mismo. Marcó goles, dio pases precisos y defendió con firmeza. Sin embargo, Hiro también se mantuvo humilde y respetuoso hacia sus oponentes y compañeros de equipo. A medida que el partido avanzaba, Hiro se dio cuenta de que el verdadero éxito no se encontraba solo en el resultado final, sino en la experiencia y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Reconoció que el fútbol era solo una parte de su vida y que lo más importante era ser una persona íntegra, amable y compasiva. Cuando sonó el silbato final, el equipo de Hiro celebró una victoria. Pero en lugar de enfocarse en su logro individual, Hiro felicitó a sus compañeros y reconoció su trabajo en equipo. Juntos, celebraron no solo el resultado del partido, sino el espíritu deportivo y la camaradería que habían cultivado. Después del partido, Hiro se acercó a la estatua de Buda y reflexionó sobre su viaje. Comprendió que la verdadera lección de Buda no era solo sobre el fútbol, sino sobre la vida en general. Había aprendido a valorar el esfuerzo, la dedicación y el amor en todas sus acciones, no solo en el deporte. A partir de ese día, Hiro llevó consigo la lección de Buda en todo lo que hizo. Siguió entrenando y jugando al fútbol, pero también se esforzó por ser un buen amigo, un estudiante diligente y un miembro positivo de su comunidad. Hiro encontró equilibrio en su vida, priorizando su bienestar mental y emocional junto con su pasión por el fútbol. Continuó entrenando y mejorando, pero sin dejar que su identidad se definiera únicamente por sus habilidades deportivas. La estatua de Buda se convirtió en un símbolo constante de recordatorio para Hiro, recordándole la importancia de mantenerse humilde, compasivo y agradecido en todas las circunstancias. Seguía buscando respuestas a sus preguntas sobre el mundo, pero ahora lo hacía con una mente abierta y un corazón compasivo. A medida que Hiro creció, se convirtió en un modelo a seguir para otros jóvenes que buscaban equilibrar sus pasiones y sus responsabilidades. Compartió su historia y las enseñanzas de Buda, alentando a otros a encontrar su propio camino hacia la felicidad y el éxito, basado en el esfuerzo, la compasión y la gratitud. Y así, Hiro siguió su camino, sabiendo que el... En esta vida, muchas personas no saben quiénes son realmente. Muchos de ellos siguen la corriente de otros o están descarriados, lo que significa que no pueden realizarse a sí mismos ni material ni espiritualmente. El autoconocimiento es una búsqueda perpetua a lo largo de nuestra existencia, al ritmo de nuestras alegrías, nuestras decepciones, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Nos hacemos las mismas preguntas, ¿quién soy realmente? ¿Cuáles son mis habilidades y capacidades? Conocerte a ti mismo es en realidad darte prioridad, es tomar el control de tu vida y evolucionar con más serenidad. Conocerse a uno mismo es una experiencia verdaderamente gratificante. Te volverás independiente, harás las cosas por ti mismo. Por fin, es una emoción difícil de expresar con palabras, pero cuando no sabes quién eres, es difícil ignorarla. En esta historia, te presento una situación inspiradora que ilustra la importancia de descubrir tu verdadero ser. Había una vez un burro que vivía en medio de un rebaño de caballos. El burro se sentía diferente y no sabía realmente quién era en realidad. Siguiendo la corriente de los caballos, se comportaba como ellos, pero en su interior, algo no encajaba. El burro se crió entre los caballos, aprendiendo sus costumbres y comportándose como uno de ellos. Se acostumbró a vivir como un caballo, a comer como un caballo y a pensar que era uno de ellos. Nunca había conocido otro estilo de vida y se identificaba plenamente como un caballo. Pero un día, un viejo caballo notó algo extraño en el rebaño. Observó al burro entre ellos y se dio cuenta de que algo no estaba bien. El viejo caballo decidió acercarse al burro y averiguar quién era realmente. Cuando el burro se vio confrontado por el viejo caballo, comenzó a sentir miedo y dudó de su identidad. Lloraba y suplicaba al viejo caballo que lo dejara ir, diciendo que era sólo un pobre burro. No quería enfrentar la realidad de quién era en verdad. El viejo caballo no se rindió y llevó al burro a un tranquilo arroyo. Allí, le obligó a mirar su reflejo en el agua. El burro, con lágrimas en los ojos, vio su imagen junto a la del caballo. En ese momento, algo dentro del burro cambió. Por primera vez, se sorprendió al ver que no parecía un caballo, sino un burro. Fue un despertar impactante. Comprendió que su identificación con los caballos no era real, sino sólo una ilusión. A medida que el burro se miraba en el agua, su perspectiva cambió por completo. Se reconoció a sí mismo como un burro, con su propia belleza y peculiaridades. Ya no tenía que esforzarse por ser algo que no era. A partir de ese momento, el burro abrazó su verdadera naturaleza y se sintió liberado. Dejó de seguir la corriente de los caballos y comenzó a abrazar su propia esencia de burro. Descubrió que tenía habilidades y fortalezas únicas que lo hacían especial. Con su nueva identidad clara, el burro encontró un nuevo sentido de propósito y confianza en sí mismo. Ya no necesitaba compararse con los caballos ni sentirse inferior. Aceptó su singularidad y se dio cuenta de que ser un burro era maravilloso. Esta historia nos enseña que a veces intentamos encajar en lugares y roles equivocados, perdiendo nuestra verdadera esencia en el proceso. Solo cuando nos miramos en el espejo y nos reconocemos tal como somos, podemos abrazar nuestro potencial y vivir una vida auténtica y plena. Espero que te haya gustado el cuento budista Encuéntrate a ti mismo. En las profundidades de la selva amazónica, se encontraba escondido un antiguo templo en ruinas. La leyenda contaba que dentro de aquel lugar se ocultaba un tesoro valioso conocido como el tesoro del Buda Loco. La gente decía que quien lograra encontrarlo tendría acceso a riquezas inimaginables y poderes extraordinarios. Un intrépido aventurero llamado Diego escuchó la historia del tesoro y decidió embarcarse en una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Con un mapa antiguo en mano, se adentró en la densa selva con determinación y emoción. A medida que Diego avanzaba, se encontraba con una serie de desafíos y enigmas que debía resolver. El primer desafío fue enfrentar una serie de trampas mortales que protegían el acceso al templo. Con agilidad y astucia, logró sortear cada obstáculo y adentrarse en el misterioso lugar. Una vez dentro, Diego se encontró con un laberinto oscuro y laberíntico. A cada paso, las paredes cambiaban de forma y el suelo se movía debajo de sus pies. Con valentía y perspicacia, logró encontrar el camino correcto hasta llegar a una enorme puerta de piedra. Al abrir la puerta, se encontró con una sala llena de tesoros brillantes y estatuas antiguas. Sin embargo, la sala también estaba llena de rompecabezas y acertijos que debían resolverse. Diego se dedicó pacientemente a resolver cada uno de ellos, desentrañando pistas y activando mecanismos ocultos. A medida que avanzaba, Diego comenzó a sentir una presencia extraña y misteriosa a su alrededor. Una voz usurrante lo instaba a abandonar su búsqueda, advirtiéndole de los peligros que acechaban en el templo. Sin embargo, Diego no se dejó intimidar y siguió adelante, decidido a descubrir el secreto del tesoro del Buda loco. Finalmente, después de resolver el último acertijo, Diego llegó a una cámara secreta donde se encontraba el tesoro. Sin embargo, para su sorpresa, el tesoro no eran joyas y riquezas materiales, sino un libro antiguo que contenía las enseñanzas del Buda loco. El libro revelaba que el verdadero tesoro no estaba en la acumulación de riquezas, sino en el viaje espiritual y la sabiduría interior. El Buda loco, un ser iluminado que vivió hace siglos, había renunciado a todas las posesiones materiales en busca de la verdadera felicidad y el despertar espiritual. Diego, con una mezcla de sorpresa y admiración, comprendió la lección que le estaba siendo revelada. El tesoro no se encontraba en el exterior, sino dentro de sí mismo. El viaje que había emprendido lo había llevado a descubrir su propio potencial, su fuerza interior y la importancia de cultivar la paz y la armonía en su vida. Con esta nueva comprensión, Diego decidió regresar al mundo exterior con una profunda gratitud y una perspectiva transformada. Aunque entras Diego salía del antiguo templo con el libro en sus manos. Se sentó en el umbral, contemplando el paisaje majestuoso de la selva. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido y experimentado en su búsqueda del tesoro del Buda loco. Diego se dio cuenta de que su verdadero tesoro estaba en el conocimiento y la sabiduría que había adquirido a lo largo de su viaje. No era la acumulación de riquezas materiales lo que lo llenaba de gratitud y satisfacción, sino la transformación interior y el crecimiento espiritual que había experimentado. Diego decidió compartir su sabiduría con el mundo, convirtiéndose en un maestro y mentor para aquellos que buscaban su propio camino de autodescubrimiento. Con humor, humildad y compasión, inspiró a otros a encontrar la plenitud en su interior y a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida. Diego viajó por el mundo, impartiendo enseñanzas a las personas que se cruzaban en su camino. Ayudó a otros a encontrar su propósito, a sanar heridas emocionales y a descubrir la paz interior. Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y respeto, y su influencia se extendió por todas partes. A medida que pasaba el tiempo, Diego encontró satisfacción y alegría en su papel como guía espiritual. Sin embargo, siempre recordaba que el viaje de cada individuo era único y personal. No buscaba convertir a otros en copias de sí mismo, sino alentarlos a descubrir su propio camino y a encontrar su propio tesoro interior. En un remoto rincón del mundo, escondido entre densos bosques y elevadas montañas, se encontraba un antiguo monasterio budista. Con el pasar de los siglos, el tiempo y la naturaleza habían dejado su huella en el lugar, convirtiéndolo en una reliquia olvidada. Pocos conocían de su existencia, y aquellos que alguna vez habían oído hablar de él, lo consideraban sólo una leyenda. Sin embargo, un joven llamado Marcos había escuchado rumores sobre el monasterio y estaba decidido a encontrarlo. Marcos, movido por una profunda inquietud en su corazón, sentía que su vida carecía de propósito y sentido. Buscaba respuestas en el mundo exterior, pero una fuerza interna lo impulsaba a descubrir el significado de su existencia. Un día, mientras exploraba los alrededores de su pequeño pueblo, se encontró con un anciano sabio que llevaba una túnica de monje budista. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua y su mirada penetrante parecía leer los pensamientos de Marcos. El anciano, cuyo nombre era Maestro Hugo, sonrió y le dijo, Si buscas la verdad, ve hacia las montañas y encontrarás lo que anhelas. Dentro del monasterio olvidado, Marcos se sumergió en un profundo silencio. Las horas pasaron como si fueran minutos, y la mente de Marcos comenzó a aquietarse. A medida que se adentraba en la práctica de la meditación, una sensación de paz y serenidad lo envolvía. El anciano monje, llamado Maestro Zenón, se convirtió en su guía silenciosa. Sin pronunciar palabra, le enseñó el poder del silencio y cómo éste podía revelar la verdad oculta en el interior de cada ser humano. Día tras día, Marcos se sentaba junto al Maestro Zenón, aprendiendo a dejar de lado los pensamientos que lo atormentaban y a escuchar el silencio que habitaba en su interior. Descubrió que, en ese silencio, encontraba respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del monasterio, el Maestro Zenón señaló un pequeño estanque tranquilo. «Observa el agua», le dijo. «En su superficie, puedes ver reflejos distorsionados. De igual manera, nuestros pensamientos pueden distorsionar la realidad que percibimos». Marcos miró el estanque y comprendió la enseñanza del Maestro. Entendió que sus pensamientos negativos habían distorsionado su visión del mundo y lo habían alejado de la verdadera paz interior. A medida que avanzaba en su práctica, Marcos se liberaba de las ataduras mentales que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. El poder del silencio lo llevó a conectarse con su verdadero ser, más allá de los condicionamientos y las expectativas externas. En el monasterio olvidado, el tiempo parecía detenerse, y cada día se volvía una oportunidad para sumergirse más profundamente en el silencio y la sabiduría que emanaban del lugar. Marcos se dio cuenta de que el silencio no significaba ausencia de sonido, sino una calma interior que permitía escuchar el latido del universo y comprender su propio propósito en él. El poder del silencio lo llevó a descubrir que la verdadera felicidad no estaba en el exterior, sino en su interior. Y así, mientras continuaba su búsqueda de respuestas en el monasterio olvidado, se sintió más cerca que nunca de encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Con cada día que pasaba en el monasterio olvidado, Marcos sentía que algo en su interior comenzaba a cambiar. El silencio y la meditación estaban obrando en él de manera profunda y transformadora. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde lo alto de una colina, una sensación de gratitud invadió su corazón. Agradeció el encuentro con el monasterio y la oportunidad de sumergirse en la sabiduría del budismo. Esa misma tarde, mientras caminaba por el jardín, encontró a una anciana monja rezando bajo un árbol. Su serenidad y calma eran palpables. Al acercarse, ella le sonrió con dulzura y sin pronunciar palabra, le ofreció un pequeño cuaderno. Intrigado, Marcos abrió el cuaderno y en él encontró un poema escrito con delicadas letras. En el silencio, el alma se libera, los pensamientos cesan, la verdad aparece. Despierta a la vida que siempre has buscado, en tu interior, el tesoro se encuentra oculto. Las palabras resonaron en su corazón como una revelación. Comprendió que la sabiduría y la paz que tanto anhelaban no estaban lejos ni fuera de sí mismo, sino en su propio interior. Desde ese momento, Marcos se entregó por completo a la práctica y el estudio del budismo. Cada día, se sumergía en el silencio y la meditación con una devoción renovada, sabiendo que en ese camino hallaría la verdadera comprensión y el despertar que tanto buscaba. La sabiduría que compartían los monjes y monjas del monasterio olvidado le mostró que no había respuestas absolutas, sino un camino interno hacia el autoconocimiento y la iluminación. En medio del silencio, Marcos encontró el coraje para enfrentar sus miedos y limitaciones. Se dio cuenta de que la paz interior y la felicidad verdadera estaban al alcance de su mano, y que dependían de su disposición a soltar las ataduras que lo mantenían prisionero del pasado y de las preocupaciones del futuro. En su búsqueda interior, Marcos descubrió que, a través del silencio, se podían escuchar las voces del corazón y de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Se sintió conectado con la esencia de todos los seres vivos y experimentó una profunda empatía y comprensión por la vida en todas sus formas. El despertar interior lo guió hacia una nueva perspectiva de la existencia, donde la sabiduría y el amor se entrelazaban en una danza eterna. Y así, con cada paso en su viaje hacia la iluminación, Marcos se sentía más ligero, libre y en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Pasaron meses desde que Marcos había dejado atrás el monasterio olvidado. Aunque su camino lo llevó a explorar otras enseñanzas y lugares, su corazón siempre anhelaba regresar a aquel santuario de sabiduría y silencio que tanto lo había impactado. Un día, mientras meditaba en lo alto de una montaña, una visión lo invadió. Era como si el monasterio lo llamara de vuelta, sus paredes ancestrales y su aura de paz parecían susurrarle al oído. Sin dudarlo, tomó la decisión de regresar. Cuando llegó al monasterio olvidado, fue recibido con cálida alegría por los monjes y monjas que lo habían acogido antes. Se sentía como si hubiera vuelto a casa después de un largo viaje. La comunidad lo recibió con los brazos abiertos y compartieron risas y cuentos sobre los diversos caminos que cada uno había recorrido en busca de la verdad. El tiempo en el monasterio transcurría como un río tranquilo, y Marco se sumergió nuevamente en la práctica y el estudio del budismo. Los días se tejían con meditación, reflexión y trabajo dedicado en el jardín y la cocina. Un día, mientras ayudaba en la biblioteca, encontró un antiguo manuscrito que hablaba de un tesoro escondido en algún lugar del monasterio. Según la leyenda, sólo aquel que encontrara el camino del silencio y la compasión podría desvelar su ubicación. Intrigado por el misterio, Marcos decidió emprender la búsqueda del tesoro. Se sumergió en la meditación y se adentró en los rincones más recónditos del monasterio, buscando pistas que lo guiaran hacia el ansiado tesoro. Cada vez que se acercaba al silencio interior, sentía como si los muros del monasterio hablaran con susurros antiguos. Cada rincón y cada símbolo cobraban un significado más profundo a medida que su conexión con la sabiduría budista se fortalecía. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había empezado su búsqueda, pero una noche, mientras meditaba junto a un estanque iluminado por la luna, una sensación de calma lo envolvió por completo. Fue entonces cuando comprendió que el tesoro que tanto buscaba no estaba escondido en algún lugar del monasterio, sino en su propio interior. La sabiduría que había adquirido a lo largo de su viaje lo guió hacia la verdad esencial, el tesoro que buscaba era la paz y la felicidad que residían en su corazón desde siempre. No necesitaba buscar fuera de sí mismo, pues lo que anhelaba ya lo poseía. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, regresó a la comunidad del monasterio y compartió su revelación con los demás. Todos celebraron su descubrimiento y comprendieron que, en el silencio del corazón, se encontraba el mayor tesoro que se podía hallar. A partir de ese día, Marco se convirtió en un ejemplo viviente de la verdad que había aprendido en el monasterio olvidado. Su presencia irradiaba serenidad y compasión, y cada vez que los visitantes llegaban en busca de sabiduría, él les enseñaba que la verdadera riqueza yace en liberarse del ruido mental y conectarse con el silencio interior. El monasterio olvidado se convirtió en un lugar de encuentro para todos aquellos que deseaban encontrar la paz en medio del ajetreo del mundo exterior. Y así, la historia de Marcos y el tesoro interior que encontró se convirtió en una inspiración para todos aquellos que, como él, anhelaban liberarse de los pensamientos negativos y encontrar la felicidad verdadera en el silencio del alma. Con el paso de los años, la fama del monasterio olvidado creció, y más y más personas llegaban en busca de la sabiduría y el silencio que allí se respiraba. Entre los visitantes había uno en particular que destacaba por su curiosidad y anhelo de aprendizaje. Era una joven llamada Martina, cuyo corazón estaba lleno de inquietudes y preguntas sobre la vida y su propósito. Había oído hablar del monasterio y de las enseñanzas que allí se impartían, y sentía que era el lugar adecuado para encontrar las respuestas que tanto buscaba. Al llegar al monasterio, Martina fue recibida con cariño y se le permitió unirse a las prácticas y actividades diarias. Sin embargo, en su interior, aún luchaba con las voces que la atormentaban, llenas de dudas y ansiedades. A pesar de los esfuerzos de los monjes y monjas por guiarla hacia el silencio interior, Martina se sentía incapaz de encontrar la paz que tanto anhelaba. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del monasterio, Martina se topó con una anciana monja sentada bajo un majestuoso árbol. Sus ojos brillaban con una calma insondable, y una sonrisa amable se dibujó en sus labios al ver a la joven. Intrigada por la presencia de la anciana, Martina se acercó y le preguntó, «Hermana, ¿cómo es posible que encuentres tanta paz y serenidad en este mundo lleno de preocupaciones y afanes?» La anciana monja la miró con ternura y respondió, «Querida Martina, la paz que buscas no está fuera de ti, sino dentro. El silencio que tanto anhela se halla en el corazón, en el instante presente. Deja de luchar con tus pensamientos y permítete estar en este momento, aquí y ahora». Las palabras de la anciana resonaron en lo más profundo del corazón de Martina. En ese instante, comprendió que el silencio no era una ausencia de ruido, sino una presencia de calma en medio del caos. La paz que tanto buscaba no se encontraba en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a vivir con las preguntas sin miedo. A partir de ese momento, Martina se entregó por completo a la práctica del silencio interior. Cada día, se sentaba en meditación, abrazando sus pensamientos y emociones con compasión. Dejó de buscar afuera y se volvió hacia su corazón, donde descubrió la verdadera riqueza que la vida le ofrecía. Con el tiempo, Martina se convirtió en una guía espiritual para muchos que llegaban al monasterio en busca de paz y sabiduría. Su capacidad para transmitir la enseñanza del silencio interior tocaba los corazones de quienes la escuchaban, y cada uno se llevaba consigo una valiosa herencia de calma y serenidad. Así, el legado del monasterio olvidado siguió creciendo, y la historia de Martina se convirtió en un recordatorio eterno de que el verdadero tesoro se encuentra en liberarse de los pensamientos negativos y abrazar el silencio del alma, el lugar donde la sabiduría florece y la paz se convierte en el mejor legado que podemos ofrecer al mundo. Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Había una vez un mago sabio y poderoso que deambulaba por el mundo en busca de personas con las cuales compartir su don. Un día, mientras caminaba por un tranquilo pueblo, el mago se encontró con un hombre triste y desanimado. El mago, con su intuición aguda, se acercó al hombre y le preguntó, ¿qué es lo que más deseas en la vida? El hombre suspiró y respondió, desearía tener riquezas para vivir cómodamente. El mago sonrió y dijo, concedido, te otorgaré riquezas más allá de tus sueños. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se encontró rodeado de lujos y riquezas. Tenía una mansión con jardines exuberantes, sirvientes atentos y una abundancia de tesoros materiales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el hombre comenzó a sentir un vacío en su interior. Se dio cuenta de que, aunque tenía todo lo que había deseado, aún no encontraba la felicidad duradera. El mago, observando al hombre sumido en la insatisfacción, se le acercó de nuevo y preguntó, ¿cuál es tu segundo deseo? El hombre, reflexionando sobre su experiencia, respondió, deseo tener poder y autoridad sobre los demás. El mago asintió y dijo, concedido, te otorgaré poder más allá de tu imaginación. Una vez más, en un instante, el hombre se encontró en una posición de poder. Tenía control sobre la gente, gobernaba sobre vastos territorios y era temido por muchos. Sin embargo, a medida que ejercía su poder, se dio cuenta de que la felicidad seguía eludiéndolo. Se dio cuenta de que el poder externo no podía llenar el vacío interno que sentía. El mago, viendo la lucha interna del hombre, se le acercó por tercera vez y preguntó, ¿cuál es tu último deseo? El hombre, ahora humilde y sabio por sus experiencias, respondió, deseo encontrar la verdadera paz y felicidad, independientemente de las circunstancias externas. El mago sonrió y dijo, concedido, te otorgaré la sabiduría para encontrar la paz interior. En ese momento, el hombre experimentó una transformación profunda. Comprendió que la verdadera felicidad no estaba en la acumulación de riquezas ni en el poder sobre los demás, sino en cultivar una mente y un corazón llenos de compasión, amor y sabiduría. Aprendió a encontrar la serenidad en medio de los desafíos de la vida y a vivir con gratitud y aceptación. Agradecido por la sabiduría que había adquirido, el hombre se convirtió en un faro de luz para los demás. Compartió sus enseñanzas y ayudó a aquellos que buscaban la verdadera felicidad. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo trascender las ilusiones y encontrar la dicha duradera en el interior de uno mismo. El mago representa al maestro espiritual o guía que nos muestra el camino hacia la iluminación. El hombre simboliza a la persona común que busca la felicidad en los placeres materiales y el poder externo. A través de sus tres deseos, el hombre experimenta las limitaciones de perseguir solo satisfacciones externas. Al final, la historia nos enseña que la verdadera riqueza está en el interior, en el desarrollo espiritual y en la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Al cultivar cualidades como la compasión, la generosidad y la sabiduría, encontramos una felicidad que trasciende las circunstancias externas. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras propias metas y deseos en la vida. Nos anima a buscar la verdadera felicidad más allá de las posesiones materiales y el poder externo, y a dirigir nuestra atención hacia el crecimiento espiritual y el cultivo de cualidades positivas. Al final del cuento, el hombre se convierte en un guía para otros, compartiendo las enseñanzas que ha aprendido y ayudando a aquellos que también buscan la verdadera felicidad interior. Su transformación muestra el poder de la sabiduría y cómo podemos encontrar la paz y la dicha duradera a través de la práctica espiritual. Así, la parábola nos inspira a buscar la iluminación y a seguir el camino del crecimiento interior, recordándonos que la verdadera felicidad está al alcance de todos, solo debemos buscarla en el lugar correcto, dentro de nosotros mismos. Espero que le haya gustado este vídeo sobre... Cuento budista el mago y los tres deseos. Capítulo 1 El deseo desenfrenado En la bulliciosa ciudad de Ciudadela, vivía un joven llamado Andrés. Era el único hijo de una humilde familia budista que practicaba la compasión y el desapego. Sin embargo, a pesar de haber sido criado con principios budistas, Andrés se dejaba llevar por el deseo desenfrenado de acumular riquezas y poder. Desde temprana edad, Andrés anhelaba ser el más rico y poderoso de todos. A medida que crecía, su ambición solo se intensificaba, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus metas, incluso si eso significaba traicionar los valores de su familia. Un día, mientras paseaba por las calles de Ciudadela, Andrés se encontró con un anciano sabio que irradiaba paz y sabiduría. El anciano, llamado Maestro León, era conocido por sus profundos conocimientos budistas y su capacidad para ver más allá de las apariencias. El Maestro León observó a Andrés con tristeza en sus ojos y le dijo, «Joven, he notado que tu corazón está lleno de deseos materiales y ambiciones egoístas. Estás perdiendo el verdadero propósito de la vida y alejándote del camino del budismo». Andrés, ofendido por las palabras del sabio, respondió con arrogancia, «¿Qué sabes tú de la vida real? Yo sé lo que quiero y haré lo que sea necesario para conseguirlo». El Maestro León suspiró y dijo, «Entiendo tu confusión, pero te advierto que seguir este camino te llevará a un destino desdichado». La verdadera riqueza y felicidad no se encuentran en la acumulación de bienes materiales, sino en la sabiduría y la compasión. Sin escuchar las palabras del anciano, Andrés continuó su búsqueda de riqueza y poder, dejando atrás los valores espirituales que le habían sido enseñados. ¿Qué sucederá con Andrés en su búsqueda desenfrenada de riquezas y poder? ¿Podrá el Maestro León ayudarlo a encontrar el verdadero camino del budismo? Descúbrelo en el próximo capítulo de Hijo Desobediente. Capítulo 2 El despertar del corazón A medida que pasaba el tiempo, Andrés se adentraba cada vez más en su búsqueda de riqueza y poder. Se convirtió en un hombre de negocios astuto y sin escrúpulos, dispuesto a manipular y engañar a otros para lograr sus objetivos. Su corazón se volvió frío y distante, y la compasión que alguna vez había tenido se desvaneció por completo. Mientras tanto, el Maestro León observaba desde la distancia, sabiendo que el camino que Andrés había elegido sólo lo llevaría a la insatisfacción y el sufrimiento. El sabio decidió intervenir una vez más y enviarle un mensaje al joven a través de uno de sus discípulos. Un día, Andrés recibió una misteriosa carta en la que se le invitaba a una reunión con el Maestro León en las afueras de la ciudad. Intrigado, decidió asistir, aunque en su corazón sentía una mezcla de curiosidad y desdén. Cuando llegó al lugar acordado, se encontró con el anciano sabio sentado bajo un majestuoso árbol. A pesar de su escepticismo, Andrés sintió una extraña sensación de calma al estar cerca del Maestro. «Has caminado por un sendero peligroso, joven Andrés», comenzó el Maestro León. «Tus ambiciones desmedidas te han llevado a olvidar quién eres en verdad y a perder el camino del budismo». Andrés, aunque trataba de ocultarlo, se sintió profundamente conmovido por las palabras del sabio. Algo en su interior resonaba con la verdad de sus palabras, pero su ego seguía resistiéndose. El Maestro León continuó, «El budismo nos enseña que la verdadera riqueza proviene del corazón, no de los bienes materiales». La compasión y el desapego son las llaves para encontrar la paz y la felicidad verdadera. Andrés se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Por un lado, quería creer en las palabras del sabio y encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Pero por otro lado, la voz de su ego seguía susurrando la promesa de riquezas y poder. ¿Podrá Andrés escuchar la sabiduría del Maestro León y despertar su corazón hacia una nueva comprensión? Descúbrelo en el próximo capítulo de Hijo desobediente. Capítulo 3. El regreso a casa. El encuentro con el Maestro León había dejado una profunda huella en el corazón de Andrés. Durante días, luchó consigo mismo, debatiendo entre su sed de poder y riqueza, y el anhelo de encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Un día, Andrés vendió todas sus posesiones y donó la mayor parte de su riqueza a aquellos que más lo necesitaban en la comunidad. Había entendido que la verdadera riqueza no radicaba en las posesiones materiales, sino en el amor y la compasión que podía ofrecer a los demás. Con el corazón más liviano, decidió regresar a su hogar, a la aldea donde creció. Al llegar, se sorprendió al ver lo mucho que había cambiado desde que se había marchado en busca de riquezas. La gente lo miraba con asombro, sin poder creer que aquel hombre ambicioso y egoísta pudiera haber cambiado tanto. Andrés se reunió con su madre, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. Ella había perdonado el pasado y acogió a su hijo con amor incondicional. Andrés también se encontró con antiguos amigos y vecinos, y notó como sus miradas de desconfianza se transformaron en admiración y respeto. Decidió compartir la sabiduría que había aprendido con aquellos dispuestos a escuchar. Se convirtió en un guía para quienes buscaban encontrar la paz interior y la verdadera felicidad en sus vidas. Sus palabras resonaban con sinceridad y experiencia, y poco a poco fue sanando los lazos rotos con su comunidad. Andrés se convirtió en un símbolo de transformación y esperanza para todos en la aldea. A través de su historia, demostró que el egoísmo y la ambición desmedida sólo conducen al sufrimiento, pero que el camino del budismo, basado en la compasión y el desapego, puede llevar a la verdadera realización. Con el tiempo, Andrés se convirtió en un maestro respetado y querido, y su historia se extendió más allá de las fronteras de su aldea. Personas de diferentes lugares viajaban para escuchar sus enseñanzas y aprender de su experiencia de transformación. Y así concluye Hijo desobediente, una historia que nos recuerda que el verdadero camino hacia la felicidad no se encuentra en la búsqueda desmedida de riquezas y poder, sino en el despertar del corazón y la compasión hacia uno mismo y los demás. Un cuento budista que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, y a encontrar la sabiduría y la paz interior en el camino de la compasión y el desapego. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Había una vez un hombre llamado Carlos, un tipo egoísta hasta la médula. Carlos vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente, pero él se mantenía alejado de cualquier acto de bondad. Prefería centrarse únicamente en sí mismo y en acumular riquezas sin preocuparse por los demás. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano al pueblo, Carlos se encontró con un extraño anciano vestido con túnicas budistas. El anciano tenía una sonrisa tranquila y parecía irradiar una paz especial. Carlos, intrigado por su presencia, se acercó a él y comenzó a hablar. El anciano, que se llamaba Maestro Lee, le dijo a Carlos que había escuchado hablar de su egoísmo y que tenía algo especial para él. Le dio un pequeño frasco de cristal y le dijo que contenía un elixir mágico que cumpliría cualquier deseo egoísta que Carlos tuviera. Pero había una condición, debía beberlo antes de la puesta de sol del día siguiente. Carlos, emocionado por la perspectiva de obtener todo lo que deseaba, regresó a casa y se deleitó con las posibilidades infinitas que se le abrían. Imaginaba grandes mansiones, autos lujosos y montañas de oro. Sin embargo, cuando llegó la noche y contempló el frasco, comenzó a surgir una duda en su mente. ¿De verdad quería ser tan egoísta? ¿Habría algo más en la vida que sólo acumular riquezas? La intriga y el suspense comenzaron a apoderarse de Carlos mientras luchaba consigo mismo. En lugar de beber el elixir mágico, decidió buscar al maestro Lee al día siguiente y buscar respuestas. Al día siguiente, Carlos encontró al anciano en el mismo lugar del bosque. Le contó sobre sus dudas y la lucha interna que estaba experimentando. Maestro Lee sonrió comprensivamente y le dijo, Carlos, mi querido amigo, el verdadero tesoro no reside en la acumulación de riquezas, sino en el amor y la bondad que compartimos con los demás. Carlos se quedó perplejo, pero también sintió una sensación de alivio. Había llegado a comprender que el egoísmo no era el camino hacia la verdadera felicidad. Decidió renunciar a su sed de riqueza y comenzar a vivir una vida más generosa y plena. A lo largo de los años, Carlos se convirtió en un hombre completamente diferente. Ayudaba a sus vecinos, donaba a organizaciones benéficas y se involucraba activamente en su comunidad. Descubrió que al ser generoso y desinteresado, encontraba una satisfacción mucho mayor que la que había buscado en su egoísmo. Así, Carlos aprendió la valiosa lección de que el verdadero tesoro se encuentra en dar, en amar y en preocuparse por los demás. Y aunque el frasco de elixir mágico permaneció sin abrir, se convirtió en un recordatorio constante de su transformación y de la importancia de cultivar la bondad en el corazón. Y así, la historia de Carlos, el egoísta que encontró el camino hacia la verdadera felicidad, se difundió por el pueblo. Sus vecinos fueron testigos de su transformación y se inspiraron en su ejemplo, recordando que la verdadera riqueza no se mide por las posesiones materiales, sino por la generosidad y el amor que compartimos con los demás. Espero que le haya gustado el cuento budista el egoísta. Había una vez una vaca llamada Bella, que era la más risueña y divertida de todas las vacas de la granja. Siempre estaba buscando nuevas aventuras y emociones. Un día, mientras saltaba y brincaba por los prados, Bella se encontró con el Buda, quien estaba meditando bajo un árbol. Bella, curiosa como siempre, se acercó al Buda y comenzó a hacerle cosquillas en la barriga. El Buda, sorprendido por el gesto inesperado, no pudo contener la risa y estalló en carcajadas. Resultó que Bella tenía el poder de hacer reír al Buda con sus travesuras. A partir de ese momento, Bella se convirtió en la compañera de risa del Buda. Juntos, recorrían el país, llevando alegría y risas a todos los que encontraban en su camino. La gente venía de todas partes para ver la increíble combinación de la serenidad del Buda y las travesuras de Bella. En cada pueblo, Bella organizaba concursos de carcajadas, desafiando a las personas a reír más fuerte y más contagiosamente. Sus risas llenaban el aire y alegraban los corazones de todos los presentes. La gente se daba cuenta de que la risa era un camino hacia la felicidad y la paz interior. Con el tiempo, la fama de Bella y el Buda se extendió por todo el país. Incluso los animales del bosque se unieron a su pandilla de risa, creando un coro de carcajadas en cada rincón. Era una escena mágica y llena de alegría. La historia de Bella y el Buda se convirtió en un recordatorio de la importancia de encontrar la risa y el humor en nuestras vidas. Nos enseñaron que la risa es una fuerza poderosa que puede sanar heridas, unir a las personas y despertar la serenidad interior. Y así, Bella y el Buda continuaron su misión de extender la risa y la felicidad por todo el mundo. Cada vez que alguien escucha esta historia, no puede evitar reír y recordar la importancia de disfrutar de la vida con una sonrisa en el rostro. Espero que le haya gustado este vídeo sobre... Cuento budista el Buda y la vaca. ¿Necesitas motivación para transformar tu vida? Aquí te presento el cuento de motivación budista de los secretos revelados en los sutras. Una fuente de sabiduría ancestral que te inspirará a ser la mejor versión de ti mismo, ¿estás listo para conocer la sabiduría de los secretos revelados en los sutras? Prepárate para descubrir un cuento de motivación budista que te cambiará la vida. Bienvenidos a este cuento de motivación budista, donde los secretos revelados en los sutras te guiará hacia un camino de transformación personal y espiritual. Había una vez una joven llamada Maya que estaba en busca de la verdad y el conocimiento. Un día, mientras paseaba por el bosque, se encontró con un anciano sabio que le dijo, si quieres conocer los secretos del universo, debes leer los sutras. Maya siguió el consejo del sabio y comenzó a leer los sutras del diamante y del corazón. En sus páginas encontró las respuestas a muchas preguntas que había tenido durante toda su vida. Pero también descubrió algo más, los sutras contenían un secreto oculto que sólo podía ser revelado a aquellos que estuvieran dispuestos a abrir su corazón. Maya se sumergió en la lectura de los sutras y se dedicó a la meditación, tratando de comprender el secreto oculto en sus páginas. A medida que avanzaba en su búsqueda, comenzó a experimentar un cambio profundo en su vida. Se volvió más compasiva y generosa, y encontró la felicidad en cosas simples que antes no le interesaban. Un día, Maya decidió compartir lo que había aprendido con los demás. Reunió a un grupo de personas en el bosque y comenzó a enseñarles los secretos revelados en los sutras. Pronto, el grupo creció y se convirtió en una comunidad de personas que buscaban la verdad y la sabiduría. Pero no todo el mundo estaba feliz con el cambio que Maya estaba creando. Un grupo de poderosos líderes religiosos se sintió amenazado por la creciente popularidad de la comunidad de Maya y decidió tomar medidas para detenerla. Un día, mientras Maya meditaba en el bosque, fue atacada por los líderes religiosos y llevada ante el rey para ser juzgada. Pero Maya no se rindió. Usó los secretos revelados en los sutras para enfrentar a sus enemigos y demostrar su inocencia. Al final, el rey reconoció la sabiduría de Maya y permitió que la comunidad continuara sus enseñanzas. Maya se convirtió en una líder espiritual y ayudó a muchas personas a encontrar la verdad y la felicidad en sus vidas. Este cuento nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la sabiduría puede llevarnos a lugares inesperados, y que el camino puede ser difícil, pero siempre vale la pena seguir adelante. Los sutras pueden ayudarnos a encontrar el camino hacia una vida más plena y significativa, si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y dejar que la sabiduría entre. Mientras caminaba por el bosque, la joven llegó a un pequeño claro donde encontró a un anciano sentado en una roca. El anciano parecía estar meditando y tenía una apariencia tranquila y serena. La joven se acercó al anciano y le preguntó si podía preguntarle sobre los sutras del diamante y del corazón. El anciano abrió sus ojos y sonrió. Por supuesto, mi querida, dijo él. ¿Qué te gustaría saber? La joven le explicó que había estado leyendo sobre los sutras y que había muchas partes que no entendía. El anciano asintió y le pidió que se sentara a su lado. Comenzó a contarle la historia de un joven que había estado buscando los secretos de la vida durante años. Había viajado a muchos lugares y había hablado con muchos sabios, pero todavía no había encontrado las respuestas que buscaba. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un anciano sabio que estaba sentado en una roca. El anciano le preguntó qué estaba buscando y el joven le dijo que estaba buscando los secretos de la vida. El anciano sonrió y le dijo que los secretos de la vida estaban dentro de él todo el tiempo. Le explicó que los sutras del diamante y del corazón eran sólo una guía para ayudarlo a recordar lo que ya sabía. El joven se sorprendió al escuchar esto y le preguntó cómo podía encontrar los secretos de la vida dentro de sí mismo. El anciano le dijo que la respuesta estaba en la meditación y le enseñó una técnica para meditar. El joven comenzó a practicar la meditación todos los días y poco a poco comenzó a descubrir los secretos de la vida dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que no había nada que buscar fuera de él, ya que todo lo que necesitaba estaba dentro de él todo el tiempo. La joven escuchó atentamente la historia y le preguntó al anciano qué técnica de meditación le había enseñado al joven. El anciano le sonrió y le dijo que la técnica era simple, simplemente necesitaba cerrar los ojos, respirar profundamente y enfocar su atención en su corazón. La joven agradeció al anciano por su sabiduría y prometió practicar la técnica de meditación todos los días. A medida que se alejaba, se sintió más en paz y conectada consigo misma que nunca antes. Sabía que había encontrado un tesoro invaluable en los sutras del diamante y del corazón y estaba ansiosa por explorar más. El joven, asombrado, preguntó cómo podía encontrar ese jardín. El anciano le dijo que debía buscar a un sabio llamado Dougen en las montañas, quien lo guiaría en su búsqueda. Así que el joven inició su viaje a las montañas, enfrentando muchos peligros y dificultades en el camino. Sin embargo, su determinación y fuerza de voluntad lo mantuvieron en su camino hacia el jardín secreto. Finalmente, después de muchas semanas de viaje, llegó a las montañas y encontró a Dougen. El sabio le dijo que debía encontrar el camino a través del bosque oscuro, un lugar peligroso y desconocido para muchos, pero que era el único camino hacia el jardín secreto. El joven se aventuró en el bosque oscuro, donde se enfrentó a muchos peligros y pruebas, pero finalmente llegó al otro lado, donde encontró el jardín secreto. Quedó asombrado por la belleza y la serenidad del lugar, y se dio cuenta de que todas las respuestas que buscaba estaban allí. En ese momento el anciano se le acercó y le dijo que el jardín secreto era en realidad un reflejo de su propio interior, y que las respuestas que buscaba siempre habían estado dentro de él. Sólo necesitaba la determinación y el coraje para encontrarlas. El joven comprendió que la sabiduría y los secretos más profundos no estaban ocultos en ningún lugar externo, sino dentro de sí mismo. Con esta comprensión, regresó a su hogar lleno de paz y felicidad, sabiendo que siempre llevaría el jardín secreto consigo dondequiera que fuera. Y así, la búsqueda del joven por la sabiduría lo llevó a encontrar su verdadero yo, un lugar de paz, amor y serenidad que siempre estaría dentro de él. Espero que les hayan gustado este vídeo sobre los secretos revelados en los sutras. Había una vez un hombre llamado Siddhartha, conocido como el Iluminado. Era el ser más despierto de su época, comprendiendo el sufrimiento humano y desarrollando la benevolencia y la compasión. Sin embargo, entre sus primos se encontraba el enigmático Amar, siempre celoso del maestro y decidido a desacreditarlo, incluso dispuesto a llevar a cabo su asesinato. Un día soleado, mientras Siddhartha paseaba tranquilamente, Amar, desde lo alto de una colina, lanzó una pesada roca con la intención de acabar con su vida. Pero el destino tuvo otros planes y la roca cayó a un lado de Siddhartha, quien permaneció impasible, sin perder la sonrisa en sus labios. Con intriga y asombro, Siddhartha se dio cuenta de lo sucedido. Días después, Siddhartha se encontró con su primo Amar y lo saludó afectuosamente. Amar, sorprendido, preguntó, ¿no estás enfadado, querido maestro? Siddhartha respondió con calma, no, no lo estoy. Amar, aún desconcertado, inquirió, ¿por qué? Y Siddhartha contestó con sabiduría, porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando fue lanzada. El maestro continuó diciendo, para aquel que sabe ver, todo es transitorio, para aquel que sabe amar, todo es perdonable. Esta historia intrigante nos invita a reflexionar sobre el perdón y la sabiduría que nos lleva a comprender que las personas cambian y que el amor puede trascender cualquier malicia pasada. A medida que transcurrían los días, Siddhartha continuaba impartiendo sus enseñanzas de compasión y sabiduría a todos aquellos que buscaban la verdad. Su aura de paz y serenidad atraía a multitudes de seguidores que anhelaban encontrar la iluminación. Amar, por otro lado, se debatía en una lucha interna. A pesar de su malicia pasada, la influencia de Siddhartha comenzaba a despertar una chispa de remordimiento en su corazón. Las palabras del maestro resonaban en su mente una y otra vez, para aquel que sabe ver, todo es transitorio, para aquel que sabe amar, todo es perdonable. Intrigado y conmovido por la transformación interna que Siddhartha había experimentado, amar decidió acercarse al maestro con humildad y sinceridad. Reconoció sus errores pasados y expresó su deseo de cambiar y seguir el camino de la compasión. Siddhartha, en su infinita sabiduría, acogió a amar con amor y aceptación. Le recordó que todos somos capaces de transformarnos y que el perdón genuino nos libera del peso del pasado. Amar se convirtió en uno de los discípulos más devotos de Siddhartha, dedicando su vida a difundir el mensaje de amor y compasión por todo el mundo. Juntos, Siddhartha y amar inspiraron a innumerables personas a buscar la verdad interior y a encontrar la paz en sus corazones. La historia de Siddhartha y amar nos muestra que incluso en las circunstancias más adversas, el perdón y la transformación pueden abrir el camino hacia una vida llena de amor y compasión. Espero que le haya gustado este vídeo sobre el cuento budista el perdón. En una pintoresca aldea budista, un panadero llamado Javier, cuyas manos expertas amasaban el pan más delicioso de toda la región. Aunque era un hombre de gran talento, también tenía una personalidad estricta y exigente. Su hijo, Lucas, había crecido bajo la sombra de su padre y siempre se esforzaba por seguir sus pasos en la panadería. Desde muy joven, Lucas mostraba interés en el arte de la panadería y soñaba con ser reconocido como un gran panadero, pero siempre sentía la presión de complacer a su padre. Cada vez que horneaba pan, Javier lo criticaba sin piedad, diciéndole que no seguía los métodos tradicionales que habían sido transmitidos de generación en generación. A pesar de las duras críticas, Lucas no dejó que la desilusión no consumiera. En cambio, se dedicó a perfeccionar sus habilidades en secreto, experimentando con nuevas recetas y técnicas para crear panes únicos y deliciosos. Finalmente, cuando Lucas se hizo mayor, decidió abrir su propia panadería en un lugar cercano al pueblo. Con el corazón lleno de esperanza y valentía, empezó a hornear panes que combinaban tradición y creatividad. Sus clientes quedaron maravillados con los sabores innovadores y la suavidad de su pan. Con el tiempo, la fama de la panadería de Lucas creció y personas de toda la región acudían para probar sus exquisitos panes. Lucas se convirtió en un maestro panadero y su negocio floreció. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Javier notó una gran multitud frente a una panadería cercana. Intrigado, decidió unirse a la fila y probar lo que todos elogiaban. Al entrar, reconoció de inmediato el aroma y el sabor de los panes de su hijo. Asombrado y lleno de orgullo, Javier probó cada una de las creaciones de Lucas. Cada bocado era una delicia y comprendió que su hijo había superado sus habilidades en la panadería. En ese momento, una profunda humildad llenó su corazón y supo que había cometido un error al criticar a su hijo en el pasado. Javier se acercó a Lucas con lágrimas en los ojos y le pidió perdón por su actitud. Reconoció que había sido demasiado duro con él y que había subestimado su talento. Lucas lo abrazó con cariño y le aseguró que lo amaba y que su perdón era una muestra de la fortaleza de su vínculo como padre e hijo. Desde entonces, padre e hijo trabajaron juntos en la panadería de Lucas, compartiendo sus conocimientos y habilidades en armonía. La panadería se convirtió en un lugar donde el amor, la pasión y la tradición se entrelazaban para crear panes que llenaban el alma de quienes los probaban. La historia de Javier y Lucas se convirtió en un ejemplo para el pueblo, recordándoles la importancia de la humildad, la aceptación y el perdón en las relaciones familiares. A partir de ese momento, todos en el pueblo se inspiraron en la historia de la panadería y en el valioso mensaje de superación, amor y unidad que transmitía. Con el paso de los años, la panadería de Lucas se convirtió en un símbolo de paz y armonía, donde las personas se reunían para disfrutar del pan que llevaba consigo el amor de dos generaciones unidas en un propósito común, crear un mundo más dulce y compasivo. Se convirtió en un cuento budista transmitido de generación en generación, recordándoles a todos que el verdadero éxito radica en seguir el camino del corazón y en reconocer el valor de cada individuo en su búsqueda de la excelencia y la paz interior. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado. Había una vez un reino envuelto en tinieblas y desesperación. Un feroz león, conocido como Fénix, gobernaba con puño de hierro, aterrorizando a los habitantes y sumiendo al reino en un oscuro abismo. Su furia era tan despiadada que incluso el eco de sus rugidos resonaba en las pesadillas de los más valientes. En medio de este sombrío reinado, apareció un misterioso viajero llamado Enzo. Con su mirada serena y su aura de sabiduría, Enzo había emprendido un viaje para desafiar al temido Fénix y liberar al reino de su tiranía. Sin armas, pero con una determinación inquebrantable, se adentró en el territorio de León. El encuentro entre Enzo y Fénix fue un choque de titanes, una danza mortal entre la vida y la muerte. Los rugidos de León resonaban con ferocidad, mientras la mirada serena de Enzo desafiaba su oscuridad. El viajero no buscaba la confrontación, sino transformar el fuego ardiente de la ira en la llama pura de la compasión. Poco a poco, Enzo logró penetrar en el corazón de León, desentrañando las cicatrices de un pasado doloroso. A través de sus enseñanzas y su presencia tranquilizadora, Fénix comenzó a cuestionar su propia crueldad y a anhelar un cambio profundo en su existencia. El León comprendió que el verdadero poder no residía en el dominio, sino en la liberación del sufrimiento. Fénix, ahora convertido en un León redimido, se convirtió en el fiel compañero de Enzo en su misión. Juntos, surcaron el reino, llevando un mensaje de esperanza y transformación. Donde antes reinaba el caos, ahora florecía la fe en un futuro mejor. La noticia de la valentía y la compasión de Enzo y Fénix se propagó rápidamente por todo el reino, despertando una chispa de esperanza en los corazones desesperados. Las enseñanzas de Enzo resonaban en los rincones más oscuros, recordando a todos que el cambio era posible, incluso para aquellos sumidos en la oscuridad. La historia de Enzo y Fénix alcanzó su clímax cuando se enfrentaron a la suprema maldad encarnada en el oscuro brujo, Malekai. Un ser abominable que había teñido el reino con su magia corrupta y su sed de poder desmedido. La batalla entre el bien y el mal fue épica, un choque de fuerzas titánicas. El fuego de la ira de Malekai amenazaba con consumir todo a su paso, mientras la luz de la compasión de Enzo y la majestuosidad de Fénix desafiaban su avance. En un instante crucial, cuando la esperanza parecía desvanecerse, Enzo y Fénix desplegaron su máximo poder. Sus miradas ardientes y su unión inquebrantable lograron quebrar el hechizo oscuro que mantenía cautivos a los habitantes del reino. El reino, liberado de la tiranía y el sufrimiento, renació en un mar de luz y paz. Las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, y los corazones se abrieron a la posibilidad de un futuro mejor. La historia de Enzo y Fénix quedó grabada en los corazones del pueblo como una prueba de la fuerza de la compasión y la redención. El reino floreció con nuevos líderes, cada uno inspirado por la valentía y la sabiduría del viajero y el león. La historia de Enzo y Fénix se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo, un recordatorio eterno de la capacidad humana para superar la oscuridad y encontrar la luz en los lugares más inesperados. Sus nombres resonaron en canciones y poemas, inspirando a futuras generaciones a abrazar la grandeza que reside en cada uno de nosotros. Comparte este relato asombroso con aquellos que necesitan encontrar la fuerza dentro de sí mismos para enfrentar sus propios demonios. Juntos, podemos tejer una red de compasión y esperanza que ilumine incluso los rincones más oscuros del mundo. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia de esta historia del el Buda y el león. Y transformar más vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!